Te agarró de una Agarró de una Y Youtube es el que falta Al menos acá no me aparece Ah Si Listo Arrancamos Arrancamos Todo funcione No, en serio A ver Uh, no se te escucha Dani, es cierto Ahí puse play No hay dos sin tres No hay dos sin tres Ahí se me tiene que escuchar A ver Hola Pará Yo todavía no te escucho Uh, no se te escucha Dani A ver, pará A ver Dame un segundo y ya te digo Listo Ahí está Ahí está Sí Ahí está Dios No puede ser Ahora sí Ese programa Número 15 Y no aprendimos nada Claudito todavía Número 15 Es que lo hacemos a propósito Para que la gente Como que tenga ese gag Inicial Claro, porque le dé más ganas Le dé más ganas Claro Ah, esto es lo que hacen todos los viernes Claro Empiezan con el traste Cortan y vuelven a arrancar Y se quedan por el público Claro Bueno, gente Muy, 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 muy Buenas noches Desde acá de la Argentina Son las 21.06 Solo tardamos 5 o 6 minutos En reparar Esto que siempre hacemos con Claudito Que lo hacemos a propósito Como dijimos recién Totalmente Es parte del programa Es parte del programa ¿Cómo le va, querido? ¿Cómo le va, querido? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien Muy bien La verdad que un viernes espectacular Como siempre Cada vez que decimos Que es un programón Es porque Es un programón No hace un programa No sé, claro No es que uno dice Ah, bueno Hoy preparamos Porque este programa Tiene preparación, gente Tiene reuniones previas Tiene mucho brainstorming Y hoy le traemos Una serie de personas Tiene grupo de WhatsApp Ahí con los invitados Tiene grupo de WhatsApp Los invitados hicieron su tarea Ahí estuvieron trabajando mucho En escribir unos textos Un guión Para el programa Cada vez nos estamos Profesionalizando un poquito más No, esto no es joda Esto, escuchame acá Arrancó en joda Arrancó en joda Arrancó en joda Arrancó en joda Y después se tornó Más profesional Sí, vimos que quedaba bien Lo que hacíamos Claro, dijimos Bueno Bueno, buenas noches Al público también presente Muchas gracias a todos Por estar aquí Con nosotros Vamos a leer un par de mensajes A subir a la gente Mientras Damos nuestros minutos de gracias Para que todos se conecten Ya tenemos más de 100 personas conectadas Así que Genial Tenemos acá Al señor Miguel Gutiérrez Rodrigo Casti Alexis Cornejo Luis Felipe Pachón Miguel Gutiérrez Ya dije de vuelta Tenemos acá Al Gabino Delfino A los amigos de la casa A Jaser Que yo le dije No me acuerdo como se llama Pero yo le digo Jaser igual Porque suena más pro Después tenemos a Javi Lo tenemos a Francisco Darío A William Tenemos a Mandonga Alias Está toda la banda Está toda la banda Ya está toda la banda Alias Mirá Plácido Perdón que te interrumpa No, por favor Plácido Obama dice Saludos desde Alemania Gracias por amenar Las largas horas de trabajo Un saludo Un saludo En qué parte de Alemania estás Contanos Contanos Alemania El otro día tuvimos Polonia también Polonia Tuvimos Escobar también Que es acá Es acá mi lugar Escobar Escobar Tenemos gente Pero de todos los rincones De la galaxia De Maschwitz También que es una localidad Cerca de Escobar Tenemos a todos lados Gente Tenemos Somos Globalizados Ya que lo ditó No Sí, mirá Acá JMC Dice Brutalmente espectacular El canalazo anatómico ¿Qué más? Guillermo Nigro Dicen Son los culpables De que se me quemen Las papas al hombro Y el matarme a la pizza Vos tenés problemas De desnutrición Me parece Claro Yo te diría Que te alimentes mejor Madrid Mirá Acá tenemos gente De ¿Qué más? De Chile De Chile Mirá Del Calafate De Calafate De España Qué lindo El frío El frío Que debe ser De Calafate Acá Donde Mi escultorio Como le dice mi hija Es lo más parecido Calafate En cuanto al frío Debe ser mi escultorio Es tremendo Tengo las manos Pero ¿Sabés por qué Me descubrí Que se me enfrían Mucho las manos? Porque yo A la derecha Lo voy a mostrar Eso A ver Una ventanita No Ahí No sé si Ay qué difícil Quiere apuntar con esto Bueno Esto que está acá Ah Es el cooler Eso que está acá Es un cooler Y ese cooler Si bien está abajo Del teclado Abajo de la ¿Cómo se llama? Claro Estruda para arriba No, no, no Pero el viento Se esparce por acá Aunque no aparezca Le juro Y me enfría las manos De una manera Que no se lo puede explicar No, no Es normal Sí, sí Así que Es tremendo Esto trabajar De escultura digital Es fácil ¿Viste que la gente Piensa que es una gilada Ser muñequito? No, mirá El frío que uno pasa Escuchame Mirá, Ciudad de Merlo Qué lindo Tenemos acá En Nuremberg Está Plácido Obama Mirá vos Nuremberg Nuremberg Allá donde estaba Nuremberg No era donde se corría Ahí el ¿Qué pasó en Nuremberg? Algo automobilístico Hubo en Nuremberg Está la pista Excelente Esa es Nuremberg Me parece O capaz que se pronuncia Nuremberg Y es Yo conozco como Nuremberg Nuremberg Ah, entonces Es una pista muy famosa Que está todo dibujada No, por ahí se dice así No sé Es la pista Es una pista Hermosísima De conducción También puede ir la gente A conducir No sé Seguramente Tendrá que cumplir Con unas Con algunas ¿Cómo se llama? Condiciones Y uno pudiera Hasta con su vehículo Y la pista Tiene una particularidad Que está escrita Como grafiteada Creo que por Ciertos corredores Etcétera Creo que está muy buena Que alguien que Entiende un poco más El tema Confirme lo que estoy diciendo Para no quedar como una boleti Pero sí me acuerdo Sí me acuerdo Que yo soy un Como saben Soy un fanático De los videojuegos Y en un juego llamado Gran Turismo Es un juego de Conducciones De simulación de conducciones Es una pista De las De las más bonitas Que hay para correr En otros simuladores también Es una pista muy famosa Nuremberg No sé si es La que dijiste Puede ser Pero bueno Parecido Más o menos Mirá acá Maximiliano Medio Dice Saludos desde el Calafate Ah eso lo vi Todavía me acuerdo Cuando Claudio hizo nevar acá Explícame Porque algo me perdí ¿Cuándo hicimos Nevar En el Calafate? Cuéntenos Mirá Marco Antonio SJ Dice Buenas noches Aquí du Brasil Buenas noches Buenas noches ¿Cómo se dice? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches El circuito de Nürburgring Ahí está Ahí dice Gaby No ¿Y qué pasó en Nuremberg? ¿Hubo algo en Nuremberg? No Dice Algo habrá pasado seguramente Algo más interesante Habrá pasado Ocho minutos Nos quedan dos minutos más de gracia Para seguir acá Compartiendo con la gente Artas Dice Por desgracia me perdí El de la semana pasada Pero aquí estamos con cerveza en mano Y cibras listo Un abrazo de Chile Tocayo Muy bien Muy bien Mirá En Cartagena Murcia Qué lindo Cartagena Mirá vos Bueno vamos a recordarle a la gente Antes de estos dos minutos que nos quedan Que Nos pueden sintonizar a través de YouTube Facebook Y Twitch Quienes puedan sintonizarnos simultáneamente En diferentes plataformas Nos ayudan mucho A hacer que son los canales Quienes no puedan Perdón Nos ayudan más desde YouTube Que es lo importante para poder hacer que a mucha más gente Les llegue estos contenidos Y desde ya si nos ponen like Si nos regalan su like y sus suscripciones En YouTube En YouTube y en Facebook Nos ayudan muchísimo a que los algoritmos de las redes sociales Hagan que esto le llegue a más gente Muy bien También recuerden que está Bueno El YouTube de Dani Bell De Dani es YouTube.com Barra Daniel Bell O Daniel M. Bell Daniel Bell Daniel Bell Daniel Bell Daniel Bell Sí Bueno el mío es Claudio Abraham YouTube.com Barra Claudio Abraham Si quieren Me faltan 83 Suscriptores Para llegar a los mil Así que Podés estar dentro de esos mil Mirá Qué copas Muy bien Muy bien Por otro lado Nada Este canal Mi canal no hubiera podido crecer Si no es a través de lo de Dani También Y todo lo que hacemos juntos Así que agradecidísimo Desde ya a todos Por favor querido Por favor Un placer estar acá Es también Opino exactamente lo mismo Mucho de tu público Vino para mi lado El canal de acá También sigue creciendo Por lo cual Le estoy muy agradecido A todos Por compartir Por Por Bueno Justamente por sumarse Cada viernes Muy Muy contento Así que gracias a todos Amigos Acá tenemos Mirá Dice Te salió una línea recta En tus dibujos Y los comentarios decían Listo Mañana se cae el cielo Y acá amanecimos Con 13 centímetros de nieve Después de 4 años Me acuerdo Que fue que hice la línea recta Y me sorprendí Me quedé Dije Wow Me salió una línea recta Nunca la vida me había pasado Mirá Qué loco Interesante Muy loco Las cosas que logran estos canales La profecía La profecía De Claudio Che acá Saludos al amigo Kochi Que dice Nuremberg Hicieron los juicios De la segunda guerra Bueno Le pifé total Entra pista De auto El tratado El tratado En el tren ¿No fue? No sé Pero bueno Ahí En un tren Algo había En un vagón Que no estaba en funcionamiento O sea Y tengo como un recuerdo Mirá que he visto películas De nazismo Y esas cosas Y no recuerdo nada Claramente Solo Me quedo con la parte bélica Y no me presto mucha atención A la parte histórica No, no Fueron los juicios De los alemanes Ahí está Mirá vos Acá preguntan Si no había un campo De consultación Y esas cosas Amigo Cheyser dice El Circuser Está genial Hoy va a ser Un poco tema De dichar Oh Argumentados Una delicia Para mí Pero bueno Pero ya dijimos Que vamos a dejar de lado ¿No? Dani Habíamos dicho Que esto De las ¿Cómo era esto? ¿Qué hacíamos al principio? ¿Cómo le llamábamos? No sabés No Che Esto que decíamos Vamos a hacer un descargo Ah Descargo No No Creo que va a estar bueno No No Va a estar bueno Porque está bueno Como para ver un lado Desde el lado del artista ¿Cómo recibe el artista Cuando le pasa esto? Exactamente Eso también Así que Un lado más humano Esta vez Exactamente Bueno Amigo Abrí el programa No más Contando Bueno Esperen que voy a leer Un comentario Que me gustó acá Que dice Adolfo Sepúlveda Dice Saludos muchachos El 30 Nació mi hijo Así que este mes Me perdí casi todos los lives Increíble lo que hace Un abrazo grande Y gracias a mi Claudio Le damos una cálida Bienvenida Al hijo de acá De Adolfo Felicitaciones amigos Y bienvenido A aquellos que no pueden dormir Jamás en su vida Luego después Es lo más lindo del mundo Siempre lo voy a decir Pero nunca más Vas a hacer tu vida igual Al menos en lo que es sueño Nunca vas a No vas a poder dormir Jamás vas a poder Volver a dormir Jamás Y cuando tus hijas Empiezan a dormir bien No sé por qué Te terminás despertando Igual Cansado Es una especie de Cosa que viene con los hijos Pero bueno Simplemente Fuera broma Realmente felicitaciones A vos A la familia entera A la mujer Todo Muchas felicitaciones Y ahora sí Vamos a ver un comienzo Ya estamos 12 minutos Ya la gente Acaba de llegar Bueno dale Contá todo Porque yo los voy contestando Algunos ahí Bueno muy bueno Como siempre gente Tenga preparadas Sus preguntas Rápidamente Para los que no vieron El vedito Que saqué Un horita antes de comenzar Hoy lo que vamos a hacer Es yo les mostré Creo que fue el viernes pasado Les mostré este bustito Que había hecho Para Canal A En el cual Básicamente Hice un par de cositas Directamente sobre el modelo Como son estas liñitas Las liñitas Los ojos Voy a sacarle el color Así se ve un poquito mejor Vamos a poner Ahí estamos Y voy a apagar Estas luces Que después vamos a ver Si llegamos a tiempo Veamos un poco De lo de las luces Pero lo de las luces Es más lo que ya vimos Lo que ya hemos visto La clase pasada Con el spawn Vamos a poner Un material estándar Ahí perfecto Muy bien Entonces tenemos Hoy les voy a mostrar Como es un poco El proceso Que suelo O que hice Mejor dicho para esto Para sacar estas liñitas Hay muchas maneras De hacerlo Yo les muestro Por ahí la que es más rápida Por ahí no la más prolija Pero si es una Bastante rápida Lo mismo que los ojitos Y también Con la misma técnica Hice esta arañita Que sería como El loguito Y el pecho Del amigo Miles Me voy a ir Primero Al modelo Que yo tengo En como Tipos Por así decirlo Que no es tipos Sino es el simétrico Para que esto sea Mucho más fácil Voy a apagar esta texturita Que tengo acá Vamos a sacarla directamente Bien Y voy a desactivar Esto Y Esto Y lo Otro Bien Esto básicamente Es lo mismo Que ya hicimos Un par de veces Una ferita Empecé Tipo a A ¿Cómo se llama? Con el move Y con el Claytubes A empezar a darle forma El máscara El cuellito Invertir a máscara Tiré para abajo Dynamesh Tiré para el costado Dynamesh de vuelta Para sacar los hombros Y así Después para tener Este corte Que está bastante prolijo Utilicé Esperen que no sé Si tengo Si tengo subdiciones Utilicé lo que sería El Trim Curve Que ahora lo vamos a ver De nuevo Esperen que vamos a hacer Lo siguiente Voy a agarrar Voy a hacer un duplicado Para explicar de nuevo Esta herramienta Voy a bajar Lo suficiente Un poquito Ahí Y El Trim Curve Sirve De esta manera Básicamente Nos va a dejar Hacer Una curvita Cuando yo presiono Alt Fíjense que la curva Cuando yo mantengo El click Simplemente hace una línea La línea tiene una particularidad Es punteada Sombra para un lado Para el otro Nada nada Lo que significa Que lo que está Sobre el lado de la sombra Es lo que va a recortar ¿Si? Entonces yo con Alt Presiono una vez Alt Y hago Pon como un nodo Invisible Que me va a generar Una curva Puedo hacerlo Cuantas veces yo quiera Entonces Lo que hago Suelto Y ahí va a cortar Si no corta Puedenlo de vuelta Porque a veces Depende de como agarra La geometría Es como termina cortando Ah perdón Está cortando Lo que pasa que Ahí a ver Listo No está cortando Se me retobó Se me retobó Es lo que nos pasa Muestra como puede fallar Mostramos como puede fallar Exactamente Si no No es real esto Bien Ahí sobre el corte Una cosa Teniendo en cuenta El Trim Curve No funciona en simetría ¿Si? ¿Que quiere decir esto? Que si yo hago Con la simetría activada Y quiero hacer un corte No va a funcionar El que si funciona en simetría Es el Clip Curve Pero el Clip Curve Tiene una particularidad Que lo que hace el clip A diferencia del cut O del trim Es que Es como si agarrara Toda la geometría Que estoy seleccionando Y la hace así La pega ¿Que pasa? Eso a veces Deja Una especie Cierta rebarba Que cuando hace un Dynamesh Les puede empezar a molestar Y depende Por ejemplo Acá lo pueden ver Tranquilamente Miren ¿Ven este pedacito que está acá? Esta rebarbita No está buena Entonces tienen que usarlo En ciertas ocasiones Donde saben Que esta especie De colapsado de geometría No les va a generar Esa rebarba Entonces Para evitar eso El Clip Perdón El Trim está mejor Lo quiero cortar ahí Lo va a hacer De un solo lado Pero tengo la herramienta De el Weld Perdón Del Mirror Que lo voy a mirrorar Para este lado Y voy a hacer un Mirror Wear Y ahí lo hace ¿Si? Tengan en cuenta Que esta herramienta No funciona con subdivisiones ¿Si? Muchas de las Vamos a decir Herramientas destructivas De geometría Como Dynamesh Como el Trim No les van a permitir Hacerlo sobre las subdivisiones Entonces lo que tienen que hacer Es colapsar Guardar ese modelo Y después En todo caso Proyectan ¿Si? Bueno Muy bien con eso ¿Alguna pregunta Claudito? Y mira Yo estoy compartiendo acá Todavía en los grupos Así que metele un poquito Bueno dale Y ya me vamos al día Está muy bien Está muy bien Espérate que voy a Vamos a hacer ahí Bueno Déjeme tomar un poquitillo De aguilla ¿Cómo ¿Cómo sube? Hay gente que Se prende al momento De ir difundiéndolo Y va viendo Muy bien Muy bien Esto de Bueno Ven ese Spiderman ahí Y dicen Yo quiero ver Yo quiero ver Queriendo muchísimo Así que amigos Un millón de gracias A todos los que están conectados Gracias Muchas gracias Como decimos con Claudio Porque esto Nosotros decimos A veces Lo hacemos para ustedes Por supuesto Lo hacemos para nosotros también Porque lo súper disfrutamos Para mí Es un placer Estar acá con Claudito Y sobre todo Invertir este tiempo Para A ver De alguna manera Mostrarles esto que hago Al mismo tiempo Yo aprendo Porque practico Con ustedes Es así Y pasamos un lindo rato Con Claudio Y creo que todos nos entretenemos Y nos conocemos un poco Creo que es la idea Y creo que le vamos sumando A poquito cosas al programa Que ustedes mismos Van proponiendo Mucho de su feedback constructivo Es el que Normalmente Tanto Claudio Como a mí Nos sirven para Modificar cosas del programa Como ustedes Si nos siguen hace rato Saben que es así Hemos ido cambiando cositos Y mejorando todo lo que hemos podido Para que justamente Este sea un programa Que además de entretener Por supuesto A ustedes les sirva Para aprender Y conocernos entre sí Así que les repito De lo que siempre digo Quien quiera utilizar el chat Para también mostrarle su trabajo Dejar algún link De su portfolio O lo que fuera Bienvenidos sean La idea es que nadie Se lo tome mal A eso Sino todo lo contrario Los incentivamos A que ustedes Se expongan más Que es un poco la idea De cómo uno se logra Ser más conocido En este ambiente Así que Sepan que Más allá de las preguntas Pueden participar del chat De esa manera ¿Sí? Totalmente Por supuesto No pongan su link 400 veces Claro Con una sola vez Suficiente Pero bueno Nada Re bien Re bien La verdad que Además esta semana Tuvimos una semana Súper interesante Se estrenó el trailer El sneak peek De Cibras 2021 También Mucha gente ahí Preguntando ¿Lo ponemos? ¿Querés que lo pongamos? Pongámoslo Pongámoslo Dale Pongámoslo Ah mire Es un buen momento Les voy a mostrar una cosa Acabo de utilizar El brush standard Y me sale esto ¿Sí? Y es porque Porque recién antes De comenzar hace un ratito Mi hija estuvo por aquí Y hizo su primer Uno de sus primeros modelos En Cibras Sola No le dice absolutamente nada E hizo esto Hizo A ver Un gatito A ver si no se lo pueden ver ahí Un gatito con pelo Para que ustedes no me parecen Ahora les va a aparecer Un gatito Esta es la carita Esta es la boquita Los ojitos Y todo el pelito Así que guarda Que ya la tengo entrenada Ojo eh Y también atrás Hizo una carita Que es como una carita De un perrito Que tiene las orejitas El copito ahí arriba Se viene de la empresa familiar Guarda que ya la vamos entrenando Guarda que la vamos entrenando De a poquito No dormís viste Pero bueno Ya está sin elaborar Esto ya va a traer Resultados pronto Esperen que voy a buscar El sneak peek Acá del Cibras Y lo vamos a poner Ya que estamos Dale dale Ahí seguimos Cibras 2 minutos Hermosísimo Esperen que voy a tratar De compartir La pantalla A ver Ahí tenemos Pantalla completa Chiqui No Eh Pantalla completa Uy Display 3 Ahí está Ahora sí Bien Ahora les va a aparecer Voy a lanzarlo Acuérdate de subirle El volumen El volumen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Que hermosura, por Dios y la Virgen. Impecable, lo único que voy a decir es eso nada más. No se puede, acá hay preguntas, no se pueden contestar esas preguntas. Hay que esperar un ratito. No puedo hablar nada, perdonen gente, amigos, no puedo decir nada acerca de esto, pero es una cosa que cuando lo prueben no van a poder creerlo, la verdad. Es hermosísimo. Y la utilidad que va a tener es realmente muy interesante. Sí puedo hablar, por supuesto, de las features, al menos que aparecen en el video. Primero, el apartado de tela es excelente para aquellas personas que por ahí no utilizan otros programas para disimulación de tela. Está buenísimo. Pero, ¿cómo funciona? No, no puedo decir nada. No, no, no. No me tiren de la lengua. No se puede, no se puede que acá pregunta Claudio Saavedra, genio, ahí colega, y que tiene unas figuras espectaculares. Dice, ¿las dinámicas de la tela en sí serán realmente útiles? Me refiero a que igualmente, como toda utilidad en sus inicios, quizás no esté lo suficientemente pulida. Pero bueno, como... Yo te respondo que yo no tengo nada que ver. Yo voy a decir una sola cosa. Yo voy a decir una sola cosa. Porque parezco fan, porque estoy buscando las palabras. Si te gustan las palabras, no voy a decir nada. Pero... Excelente. No sé qué voy a decirles eso. Es impresionante, voy a decir. Impresionante, voy a decir. Yo pensé lo mismo que vos, Alberto. No tiene vicios. No tiene vicios, eh. Impresionante. Impresionante. No sé qué estoy haciendo, miren. Estoy pensando en otra cosa. Sí, seguí lo tuyo. También tenemos el reto de Libre Studios. No sé si lo querés anunciar al final o cómo venimos. Bueno, si querés, lo anunciamos al final. Anunciamos... Dale. Anunciamos al final. Así voy un poco con esto. Para cerrar así podemos avanzar un poco. Sí, así avanzamos un poco. Bueno, gente... Pero les cuento rapidito. Pará, que tenemos un reto de Libre Studios. Va a ser un challenge de escultura digital donde ustedes se van a inscribir y van a tener un... En la inscripción van a tener un curso hecho por Pablo Perdomo y va a ser mayormente... No, mayormente no. Va a ser un challenge de hard surface, o sea, superficies rígidas. Y va a ser robots y ese tipo de cosas. Y además vamos a estar de jurado... Yo tengo el honor de ser junto a Dani, jurado junto a Pablo Perdomo. Y de este challenge participa también Cames Andrade, de Tutoriales Cames, junto con la gente de Libre Studios. Así que al final pasamos el video y pueden ganarse de mil dólares en efectivo a otros tres mil en premios, cursos, etc. Así que después les contamos. Todo tuyo, Dani. Muy bien. Espectacular, Claudito. Muy, muy bien. Muchas gracias, Claudito, por la info. Lo del curso está muy bueno. Después también tenemos un par de sorpresas. Eso lo voy a hacer después. Bueno, estoy acá escuchando un poco el ojito, buscando un poco la forma. ¿Por qué lo hago de esta manera? Primero con color y no con el... ¿Cómo se llama? Con máscara. Porque prefiero... A veces me gusta más probar a ver cómo va quedando y después hacer la máscara. Que si bien también lo podés hacer con la máscara y borrar con la máscara, prefiero como tratar de buscar la forma más fácil así. Al menos para mí. Por eso les digo que siempre cada uno... Esperen que me voy a poner teclado más acá. Ahí está. Cada uno le encontrará la mejor manera, la manera más cómoda, la que más le guste. Esta a mí me gusta bastante. Esta es buena. Una cosa ahí. Creo que va bien. Voy a hacerlo más grande a los ojos. Más grande. Un poquito más grande. A ver qué dice el público. Que el público vaya opinando un poco. A ver. ¿Les gusta más? Bueno. ¿Otro tipo de ojos? A ver. Tiren ahí. Le vamos a poner un par de opciones. Los ojitos más abajo si no. Puedo ponerlo por acá. No anda ahí. Acá preguntan si en algún momento les vas a enseñar a crear alphas para texturas sensibles en Photoshop o algo por el estilo. Sí, sí. Sí, sí. Se podría. Tranquilamente. Tranquilamente se podría. Miguel Gutiérrez pregunta. Muy bien. ¿Por qué no? A ver qué más tenemos. A ver qué más tenemos. De tanto verlos a ustedes casi se me pega el acento argentino. ¿De dónde sos, Miguel? ¿Qué haces, chabón? Papá. ¿Cómo andás, loco? Máquina. Acá la gente está pidiendo likes, ¿eh? Mirá, ya tenemos encargados en el chat que dice, vamos, muchachos, pónganse las pilas, somos 150. Y tenemos solo 100 likes, ya ni siquiera hace falta que lo diga yo. Así que gracias a la comunidad y que apoya. Muy bien, gracias, gracias, gente. Valioso, ¿eh? Muy valiosísimo. Qué valioso, valiosísimo. Le vamos a responder a Cristo's Sculptor muy rápida. Mi Mirror and Weld solo me funciona de izquierda a derecha. ¿Sabés cómo puedes hacerlo de derecha a izquierda? Sí. Tendrías que ponerle Mirror y después hacer Mirror and Weld. Tiene una explicación eso. En realidad, ZBrush refleja todo lo que esté dentro del eje del centro del mundo de ZBrush. Y cuando vos modelás a la derecha, estás fuera del eje de las tres liñitas que se te activan cuando tocas Floor. ¿Entendés? Entonces, si vos querés que te funcione y no querés hacer todo de nuevo, ponle Mirror primero y después hacer Mirror and Weld. Y si no, podés usar el... Creo que la herramienta de arriba sí, sí funciona, ¿no? La de Subtools Master, el Mirror Subtool, creo que sí funciona. Perdón, te estoy espabeando un poco. Sí, sí, sí funciona. Es que es un Deadpool. Estamos haciendo otro. Dos por uno. Bien, la pregunta era, Claudito, ¿el Mirror qué? No, yo les explicaba que no le funcionaba el Mirror cuando la Subtools está a la derecha del mundo. Entonces les dije que tiene que estar dentro del eje, para eso ponen Mirror y después hacen el Mirror and Weld. El tema es que yo creo que si usan el menú de Subtools Master, Mirror, ahí sí no importa de qué lado esté. Claro, ahí no importa. No, pero lo más común, fíjense que yo acá en mi UI, como dice Claudito, yo tengo acá, tengo Mirror y ahí te dice X, Y, Z. Mirrorean, como yo hice recién hace un ratito con el cuerpito, que lo corté acá, en realidad el Mirror te lo hace de acá para allá, lo pasé para acá, y ahí sí hice Mirror and Weld. Y me hizo el Mirror. Súper fácil. Claro, claro. El tema es que preguntaba que de derecha a izquierda no le funcionaba, de izquierda a derecha sí. Y bueno, porque está en espejado. Claro, como dijiste. Claro, si es el Mirror. Tal cual dijiste, amigo. Pero el tema tiene que ver con el eje del centro del mundo de Cibras, que está siempre a la izquierda del centro de la figura. Por eso tiene una explicación, digamos. Sí, sí, totalmente. ¿Qué más tenemos? A ver. Stroke, Bacy Mouse, Bacy Mouse. Bien, yo estoy, mientras tanto voy, voy haciendo acá el ojito con el, ¿cómo se llama? Con la mascarita. La mascarita, no hace falta que sea recontra prolija, pero lo más prolijita que puedo hacer, mejor. Hay cosas que después la van a prolijar a mano, como por ejemplo, fíjense que yo lo que hago es, pongo y después voy sacando. ¿Sí? O sea, pongo un poquito. Y después saco. A la hora del extract es importante que esté lo más prolijita posible. Y que no me queden, por ejemplo, algún tipo de cosecitas así. ¿Sí? Porque si no, cuando hace el extract va a salir esto también. ¿Sí? Pero bueno, acá tenemos los ojitos ya hechos. Más o menos. Entonces ahora nos vamos al panel de Subtool. Me voy a ver donde dice Extract, voy a Extract y toco Extract. Va a tardar un poquito. Porque tengo bastante que me... ¿Qué tal le respondo? Que acá el Renderman dice ese. El Renderman, el Renderman, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tenemos al Renderman, que es como si fuese nuestro superhéroe en el chat. Y dice, ¿se verá el proceso para crear las telarañas del traje? Así es, Renderman. Lo tendrás para usar dentro de tus superpoderes. Exactamente. Es lo primero que dijimos, amigo. Lo dije una hora antes. Llegó un poco más tarde. No, está muy bien, está bien, está perfecto, está perfecto. Justo que les dije, guarda con el... ¿Cómo se llama? Las máscaras. Bueno, acá no me di cuenta, tenía máscarada esta parte también. Entonces fíjense que cuando dice el Extract, me sacó esto acá. ¿Qué hago para borrar eso? Bueno, simplemente me pongo acá del costadito. Entonces, me quedo con los ojos y pongo en ese Delhidden. Ok. Deletehidden. Tiki. Y listo. Y se acabó. Ahora saco esto. Bien. Y ahí tenemos. Y acá tenemos. Muy lindo. Muy prelígitos. Estos ojitos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un mirror directamente. Así me copia el... ¿Cómo se llama? El... Por el grupo. Voy a tocar este ojito. Control-click. Y lo voy a tirar un poquito para afuera. ¿Sí? Un poquito. También lo que puedo hacer es, porque sea más prolijo. Control-click. Se alinean a la normal. Tipo ahí. Y tiro un poquito para afuera. Perdón. Quiero hacer una pregunta antes de leer esto al aire. Ariel García, te pregunto si... Creo que la pregunta la hiciste en serio. Lo cual no me parece mal. Pero te pregunto si es una pregunta en serio o fue una pregunta en chiste. Tírame y la hablamos. ¿La podés decir al aire? Se puede. Se puede. Sí, sí, sí. No tiene nada de malo. Pero... Esa es una pregunta rara, digamos. O al menos para nosotros que somos como más sanitos, digamos. Uf. Ahora me intriga. ¿Te pregunto? ¿La tiro? Sí, sí. Por supuesto. Para eso estamos. La tiro. Hola Dani y Claudio. Dice Aguirre García Verdes. ¿En el mundo de la escultura 3D hay movida de drogas como en el arte tradicional? Saludos. ¿Cómo qué? ¿Cómo en el qué? ¿Cómo en el arte tradicional hay movida de drogas? No sabía que había tantas movidas de drogas. No sabía la verdad que había tantos... No sé. Yo diría... Yo creo que somos bastante inocentes nosotros. Depende de cada uno, diría yo. Pero no nos hace falta. Nuestra droga es ese mismo Cibrage, amigo. Así que... Es cierto que hay mucha gente, es cierto, yo lo conozco, algunos colegas, que quizás con el tema de la marihuana dicen que les da como una libertad creativa, digamos, claro. No lo juzgo, no sé, yo nunca probé, ni siquiera probé un cigarrillo en mi vida. Vamos, apología a la droga, Claudio. No, por eso. Pero a mí no, no, tampoco. Es como que siempre tuve el orgullo de que las cosas me salgan desde mi propia cabeza sin cosas raras, digamos. Pero bueno, no sé la verdad que responderé a esa pregunta. Si hay una mafia de las drogas de la escultura 3D, la desconozco. Pero bueno, por eso preguntaba antes, por qué sé yo. ¿Vas a explicar algo? Explico un par de cositas y después seguimos con el chat, ¿te parece? Sí, sí, tenemos tres preguntas que coinciden. Muy bien. Explico una y mientras hago esa... Voy a elegir un smooth que yo se los mostré varias veces, que es el smooth norma. Voy a Lightbox, me voy a Brush, me voy a donde dice Smooth, doble click y voy a tocar aquí si es Smooth Group. Sí, es Smooth Group, perdón. ¿Qué es lo que hace el Smooth Group? Toma el grupo y hace un smooth tomando en cuenta de no desarmar de los grupos. Esto está buenísimo, lo explico rápidamente. ¿Por qué? Yo tengo acá esto. Fíjense, si yo quisiera que este serruchado me quede lindo con este smooth, miren lo que hace. Magia. Claudito hace magia esto. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. ¿Quieren que transforme esto en un cuadrado? ¿Quieren que transforme esto en un cuadrado? Esperen, ¿cómo vamos atrás? No quiero tener el stroke. Ahí está. Bien. Miren, eh. Ahí. Ahí. Apretamos el 1 un par de veces, que es el repeat. Cuando apretan Shift y Alt, se rompe un poquito y lo volvemos a hacer y ahí recuperamos. Shift Alt, rompemos y recuperamos. Shift Alt, rompemos. Esta técnica, gente, no quiero decir nada. Pero la desarrollé yo, esta técnica, gente. ¿Vieron? Ahora les pasamos el CBU. Ahora les pasamos el CBU. Ya mismo. Un cuadrado. Casi un cuadrado, ¿no? Con un poquito mal de tiempo. Pero bueno, está buenísimo el smooth este. Muy, muy bueno. Muy, muy útil. Vamos a darle para atrás. ¿Cómo hacemos para generarle? Hay muchas maneras. Pero yo encontré una manera rápida. No sé si es la mejor, pero es rápida. De poder hacer una especie de poligrupo acá adentro. Para poder hacer esto. Los ojitos del antifaz, por así decirlo. Lo que hago es lo siguiente. Yo acá tengo estos elementos. Primero, antes que nada, voy a tirar esta carita para adentro. Así sabemos que está penetrando la geometría. Y que no se nos va a quedar un agujerito acá en el medio. Bien. Luego lo que hago es... Control. Control. Click sobre esta. En esta cara. Entonces me queda todo el resto seleccionado y esto no. Voy a invertir la máscara con Control. Click fuera. Vamos de nuevo. Control. Click ahí. Control. Click invertido. Me selecciona solamente esta. Y voy a hacer Control. Click sobre la geometría para que me haga un blur. Hago varias veces. Click. Control. Click. Control. Click. Y ahora hago Control. Click. Alt. Para que me... En vez de blurearla. Me la sharpee. O sea, me la haga más dura. Fíjense. Que la hace más dura. Vuelvo a hacer Control. Control. Click. Control. Más dura. Y fíjense que se va achicando un poquito. Hay una manera de ir acá. A donde dice masking. Y hacer grow. O qué sé yo. Exactamente. Pero esto es más rápido. Para mí es lo mismo. Y es más rápido y más controlable. Supongamos una cosa así. Voy a seguir. Sigo haciendo. Porque cuando hay mucha geometría. También se hace un poco más complicado hacer eso. ¿Sí? Entonces supongamos que quiero... Ahí está perfecto. Miren. Ahí tengo más o menos esto. Ahora voy a hacerle... Acá yo en mi UI dice... Edge Loop más Border. Lo tocamos. Y mágicamente tenemos... Esta partecita. Bien. Recuerden que recién les dije esto del Smooth. Bueno. Con este brushcito lo podemos mejorar. Y si queremos que esto quede un poco más parejo. Yo utilizo un brush en particular. Que se llama... Para esto. Para este caso. Para estos casos. Que se llama NUTGE. NUTGE. ¿Qué es lo que hace? Bueno. Puedo mover. Desplazarme. Sobre la misma geometría. ¿Qué pasa? Si yo me desplazo con el... Con el Move. Fíjense que estoy como haciendo... Esperen que voy a sacar el Lucky Curve. Estoy haciendo como un movimiento de geometría. Que se nota. Es medio destructivo. Sin embargo. El NUTGE. NUTGE. Va a desplazarla. Pero sobre la misma geometría. Es como si yo estuviera haciendo con el dedo sobre la superficie así. ¿Sí? Entonces esto lo que me va a ayudar a mí. Es poder tirar un poquito esto. Sin que se me vaya a borde. Entonces fíjense. Hay maneras un poquito más mecánicas de hacer esto. Pero bueno. La idea es aprender también otras herramientas. Otros tipos de workflow. Fíjense que si yo quiero hacer la puntita. Ahí aprendimos. Aplicamos la estrategia. La estrategia. El comando este que yo les dije recién con el Smooth Groups. Bien. Fíjense que ahí quedó bastante bien. Bien. Ahí. Perfecto. Y ahora lo que puedo hacer es. Toco este de acá. Hago un Edge Loop. ¿Sí? Esto me va a crear un pequeño loop acá adentro. O otra. Si no. Que es más fácil. Que me va a crear a todo. Me voy a poner. Geometría. Me voy donde dice. Acá donde dice Edge Loop. Y donde dice Group Loop. Lo toco. Pero antes de tocarlo. Lo bajo a 2. Bien. Y esa es mi criatura descontrolada. Que la escuchen de fondo. Pero antes les voy a bajar el Polish. Te voy a bajar un poquito de Polish. Tipo. No sé. A 10. Pero vamos de nuevo. Ahí está. Un poquito menos. Sí. Ahora ahí. Ahí está perfecto. Entonces ahora. Yo puedo seleccionar esto. Y lo tiro para adentro. Lo puedo también. Ponerme. Lo escalo un poquito. Ups. Acá. Lo escalo un poquitito. Lo voy a tirar un poquito para afuera. Lo escalo un cachitín. Lo tiro otro poquito para afuera. Fíjese que me hizo. Como esta. Esta mascarita. Súper prelijita. Hay que corregir algunas cosas. Obviamente. Pero eso lo podemos hacer después. ¿Sí? Por ejemplo. Si yo. Quiero sacar un poco este borde. Lo que hago. Es mover por acá. Selecciono. Esto. Y le hago. Un smooth. O bien. Puedo ir a poner el deformation. Y hacer un. By features. Esperen. By features. Ahí. Te tiro una rápida. Pregunta. Osvaldo Asmager. Si el. Pincel. Natch. Es útil para el hard surface. Y lo que estamos haciendo nosotros. Es hard surface. Ahora. Hard surface. Ahora. Así que sí. Justamente. Esto es hard surface. Así que sí. La respuesta es sí. Bueno. Acá no me dio. Mucha bolilla. Con lo del deformation. Porque el tipo de geometría que tiene. Está triangulada. Entonces. No va a ser cualquier banana. Cualquier cosa. Pero bueno. Vamos ahora a pasar. Hay que mejorar algunas cositas. Hay que empolijar. Pero. Más o menos. Eso es un poco la técnica esta. Como para. Sacar los ojitos de acá. Fíjense que también lo que podemos hacer es. No sé. Selecciono esto. Mirá. Ché. Claudio Zavedri Arte. Ven que siempre hay lugar para aprender. Para mí. Claudio Zavedri Arte es un escultor increíble. Muy bueno. Que hace unas figuras espectaculares. Y dice. Pero qué dato te acabas de sacar. Dani. No conocía. Les mood groups. O el notch. Así que imagínate si hace todo eso. Sin esos dos pinceles. Epa. El pincel y el coso. Sí. No. Así que. Alto. También. Poné tu porfolio. Claudito. Así. También se llama Claudito. A Saber. Le digo. A Claudio Zavedri. Así. Así. Así lo veo. Fíjense que ahí lo que hice. Leí como esta especie de sensación. De. De. Ojito. Madre mía. De mosca. No queda muy bueno. Pero. Al menos sepan que también lo pueden hacer. Prefiero. Prefiero jugarlo así. Bueno. Y ahora vamos a pasar antes porque ya son las 10 casi las 10 de la noche. Voy a mostrarles un poco cómo hacer lo de las liñitas. Que es una de las cosas que por ahí más preguntaron. Lo de las liñitas para no. Hay varias maneras de hacerlo. Yo les voy a mostrar la que yo hice con el Miles Morales. Con la figurita. Con el busto que recién les mostré. Lo que primero les recomiendo. Antes de empezar a hacerlo. Es que ya tengan más o menos como una idea. De cómo es el patrón. De estas telas. Porque lo que les va a pasar. Es. Lo van a empezar. Tipo. Van a decir. Ah bueno. Voy a ver la referencia. A una así. Perdón. Una ahí. Una ahí. Esperen. Me cacho. Esperen. Una así. No sé. Hago la otra así. Y esto yo lo empiezo a unir. Buenísimo. Ponerle una cosa así. Y van a ver que en un momento. No le cierra a ningún lado. No van para acá. Entonces lo que yo les recomiendo. Es primero dibujenla. Como yo hice con los ojos. Así. No tiene que ser. De hecho. No tiene que ser nada. Supongamos. Ponen ahí. Ponen un color. Si la dibujan. Traten de hacerlo luego con un. También te voy a poner un color. Voy a ponerlo. Ahí. Ah. Esperen que voy a hacer otra cosita. Que está buena. Así yo lo hago con los ojos. Los ojos. Bordecito rojo. La parte de adentro. Y vamos a poner un material. Para que también veamos materiales. Es. Esperen que acá le voy a poner un edge loop. Perfecto. Este. Vamos a ponerle un blanco. Vamos a ponerle un grisecito. Vamos a activar material RGB. Que me va a poner material y el color. Voy a ir a toy plastic. Que por qué. Uh. Usé otro material. Esperen que. Como hago para materiales. Resta. ¿Hay manera de modificar todos los materiales de una? No. A ver si tengo el plastic de una. No. Bueno. No importa. Voy a usar otro. Déjenme usar por ejemplo. Jelly. ¿Dónde está el jelly? Jelly. 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 ¿Por qué no lo veo? Por Dios. Listo. No estoy viendo. Me diré que quiero. ¿No está? Está el que se llama. Bueno. ¿Cuál Dani? Uno que se llama Jelly. ¿Por qué no lo veo? Eh. Bueno. Bueno. Mientras yo le. O buscalo. O vas a seguir. No. Para que sigo explicando. Te quedo un segundo. Que sigo explicando. Ahí. Ahí ponemos este. Y ahora. Lo pongo en ser rojo. Elijo otro material. Y elijo por ejemplo. No sé. El estándar. Entonces. Fíjense que nos va a quedar. Un material. De un color. Pero aquí está muy rojo. Vamos a bajarlo un poquito más. Porque no nos quema la vista. Ahí. Un poquito menos. Y este. Vamos a ponerlo más blanquito. Pero del metal. Ahí está. Un poquito más. Ahí. Entonces. Ahí ya nos quedó. Con dos materialcitos. Fíjense que uno refleja más que el otro. Y listo. Listo. Claudito. Siga. No más. Bueno. Perfecto. Vamos. Vamos. Vamos con algunas rápidas. Mirá. Por ejemplo. La. Pará. Déjame que esto quiero. Anotar. Acá. Alejandro. Quemel. Buenas preguntas. ¿Cómo ven el panorama laboral de cara al futuro? ¿Creen que la pandemia afecta al mercado para bien o para mal? Ale. Te recomiendo ver el live anterior. Que hicimos con Fabricio. ¿Cómo Fabricio? Con Franco Carlesimo. Que hablamos muchísimo, muchísimo, muchísimo de eso. A partir de la hora y media que entró. Y bueno. Lo tocamos en muchísimos lives. Y para no ser tan repetitivos. Ahí tenés mucha, mucha data de eso. Hablamos mucho de eso. Por otro lado. Tenemos más rápidas. Emilio Campana. Hola. Soy Emilio Campana. Ecuador. Una consulta. Cuando hago una máscara con la herramienta de lazos. Se enmascara la parte de atrás del objeto también. ¿Cómo lo soluciono? Ya he aplicado el back face mask. Pero no. Bueno, no. Esa herramienta no funciona con back face mask. Simplemente tenés que rotar el modelo y deseleccionar la parte de atrás. No sé Dani si vos tenés otra técnica. Pero yo la que conozco es esa. Sí. Después. Otra rápida. Lazy Radius te permite arrastrar el pincel y que te haga una línea roja. Que va a significar que no va a tomar acción el pincel hasta que vos no tienes lo suficiente. Entonces te permite hacer líneas más limpias y que tu trazo, si se va moviendo, se mantenga. Y el roll distance es cuántas veces querés que se imprima el alfa que estás utilizando o el pincel que estás utilizando en la pasada. De acuerdo. Vos Dani, complementá eso. No, perfecto. No hay que complementar. Después hay una pregunta interesante. John Quiroga. Dani pregunta. ¿En producción modelarías la cara abajo de las máscaras y separarías los ojos u otras partes en subturso y cosas así? ¿Para esta figura? ¿Este tipo de figura? Claro. No, no. No, no. Porque acá supongamos que hasta les diría. Mira, supongamos que los ojos no les calcen donde debería calzar. Esto es cómic. Lo que tiene que lucir bien es la máscara con los ojos. O sea, si más o menos a los ojos le queda la máscara un poquito acá, un poquito acá. Yo sé que alguien me puede condenar por lo que digo. Pero para mí lo que tiene que quedar bien es la máscara con estos ojitos. No, además Dani, te lo digo yo. Que uso una máscara justamente que no tiene nada que ver con la forma de mi cara. Y que la tengo acá. A ver, mostrame, mostrame. Agarro. Este es uno de los prototipos que hice en digital. A ver si se ve. ¿Dónde estamos? Ahí. Y esta máscara lo que hace debajo de la tela es mantener esta forma que si vos tuvieras una... Si vos te pusieras la tela como si fuera Spider-Man, así de una, se te aprieta todo así. Porque si es un ladrón de banco de como una media, digamos. Entonces no respeta totalmente el formato de la cara, ¿no? Claro, no, no. O sea, una cosa así. ¿Ven? Ah, mirá. Tipo 6. Y estas lentes, bueno. Claro. Esto es para que respire mientras estás abajo encerrado en la máscara. Y esto va a la tela y después las lentes que son con imanes van arriba de la tela y te dejan la forma ahí de la... Bien. Para que no me acuerdo cómo era la máscara. Así que por eso no se modela tanto la cabeza por debajo porque Spider-Man es un superhéroe más estilizado, digamos. Muy bien. Spider-Man, viernes 13, dicen acá. Sí, Mr. Samson. Más o menos parecido. ¿Qué más? Tremenda esa máscara. Sí, esa la hice en Seabrush. La hice y la imprimí la gente de Solid Ink. Toma. Amigos, ahí. Jason Spider. Es un nervoso alterno. La parte roja era un prototipo de material cobertor que lo estábamos desarrollando antes de que arranque la cuarentena. Arrancó la cuarentena y no pudimos ir desarrollándolo, pero está casi terminado. Así que es para poder cubrir de forma lisa el material 3D de los filamentos y que te quede perfectamente liso. Así que cuando se termine, comunicaremos. Muy bien. Spider-Man vs Freddy Krueger, dicen acá. ¿No mueves la boca cuando hablas? Sí, muevo la boca, pero se nota el movimiento de la máscara un poquito. Claro. Ah, mirá, acá hay una pregunta buena de Iván que dice... Cuando haces trajes con el cuerpo en pose, ¿cómo resolves la asimetría para que quede correcto y no fuera de lugar? Ahí está justamente el... ¿Cómo se llama? El laburito, tomarse el laburito de chequearlo y rechequearlo. Yo lo que normalmente hago es lo pongo corto. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, si yo tengo un pose y la pose es muy distinta, corto una parte del cuerpo, mirror, lo pongo a esa parte que está bien del traje sobre el otro lado y trato de copiarlo con esa referencia. Esa es la mejor forma que yo encontré. Muy buen tip, sí. A ver, ¿qué más? Tenemos más preguntas. Ah, mirá, acá hay una pregunta que combina... Había tres que combinaban, pero me quedaron solo dos, no sé el tercero quién era. Uno es Han DiPierre y el otro es Sigpro, con J. Han con J. Y el otro era Mandonga. ¿Qué dicen? ¿Cómo has sentido el cambio de tableta sin pantalla y tableta con pantalla? ¿Es necesaria la tableta de pantalla? Y después, bueno, Mandonga, adiciona qué tal la experiencia de momento con la Cintiq. La verdad que genial. O sea, me viene acostumbrando re bien, pero por una cuestión de que me parece que lo que me ayudó muchísimo fue el tener estos elevadores personalizados que me hice con mi viejo. Me ayudaron muchísimo porque cuando la usaba sin esto, no podía encontrar manera cómoda de ponerme y automáticamente me hacía volver a la anterior. Y creo que lo que tiene ventaja de esto, que está bueno, es que es mucho más natural el hecho de poder hacer este tipo de cosas. Justamente de trabajar sobre la pantalla, de poder posicionar por ahí tu brazo de una manera que con la tableta tenés que rotar la tableta. Entonces, a mí la verdad que me viene gustando mucho. Me gusta mucho. Hay comentarios que son tremendos. ¿Cómo se me ocurren estas cosas? Acá Diego Pedro dice que también podría usar la máscara para colar los fideos. Está bien, está bien. Te cuento que por una causa no puedo, es que la temperatura de fusión del plástico es bastante baja. Si le tiro volviendo, se doblaría todo ese piñarro. Pero muy bueno. Claro, o sea, lezco en esa máscara en lugar de barbijo. Uy, ¿sabes la cantidad de veces? Yo como Spiderman nunca hubiera necesitado, digamos, barbijo. Tengo la lycra, tengo todo. Claro, escúchame. Puedes estar cerca de cualquiera. Bueno, muy bueno el tip que tiraste Dani de cortar el cuerpo ahí y ir poniendo las partes, ¿eh? Sí, eso a mí me súper sirve. Vamos a la remera. Este, acá ese politano, la vio, ese que se conectó, decía alta remera. ¿Qué más? ¿Tenés, dañamente, 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 esta la de Dragon Ball? Sí, esta, miren, miren esto. Yo te veo con una campera o me equivoco, ¿eh? No, ahora vas a ver. Sí, tengo una campera o me tengo unido de frío, pero ahora vas a ver, ahora vas a ver. No, 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 no. Bueno, no te pongas celoso tampoco, ya sé que es tu canal. No, no, no. Me digan algo sobre mi remera. ¿Vale? Qué lindo Joker, ¿eh? Qué lindo Joker, ahora sí, ahora sí. Bueno, esto no sé si se asiste a parte de atrás, pero no importa. La idea es que más o menos se den una idea de cómo es el proceso. Acá, Matías, ya que vicios y texturidad sensibles, sí. Ya te la respondo, sí. Totalmente. Sí, todo en cibros. Todo en cibros. También Texera pregunta si tenés planos del elevador de la Cintiq, porque tengo la mía al divino botón, dice. Lo dice de otra forma, pero dice al divino botón. Y capaz que la puedo usar así, lo incómodo era la posición en el escritorio. ¿Planos? No, no tengo planos. No, no. Mirate el video que me hice el otro día. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? Ah, ¿la persona? Sí. Ah, pensé que no sé, me fui. Damián Texera. Damián. Damián, fíjate del videíto que tengo en mi Facebook. Que hace unos días que lo hice justo con mi viejo. Agarro unas maderas, ahí nomás. Y lo hice, hablé un poco acerca de las dimensiones. Súper simple. Así que te recomiendo que lo intentes, que lo pruebes. Porque la verdad que a mí me cambió muchísimo. Y tener una Cintiq en usarla es como un gran cohete. Sí, es una lástima. Es un lindo chico. Siempre se la podés donar al empleado de Danibel. También. También. A ese que lee los mensajes. Edwin Díaz. Dice, bueno, Daniel. Dando una vuelta para saludar. Me encantan las estatuas. Pero mucho más me encantan las de Silver Surfer. Qué bueno. Qué cajo. Era ese querido. Gran figura. A mí me gustó mucho sacando el fanatismo. Bueno, en un ratito vamos a hablar de eso. Pero me parece que tiene muchas cosas súper interesantes la figura. Muchas gracias. ¿Qué más? A ver. Dejame un cachito que muestro lo que voy a hacer acá. Sí. Ah, dale. Ya te dejo. No, no, no. Seguí, seguí. Por supuesto. Mirá. Lo que voy a hacer. Ahora tengo como esta especie de sketch. ¿Qué me sirve esto? Como para darme una idea de dónde tengo que ir. Si lo hacen muy prolijito. Pueden usar el mismo color. Para justamente tirar el niño. Si lo hacen desprolijo como yo. No le sirven absolutamente de nada. Más que como referencia. ¿Sí? Entonces lo que yo hago ahora es. De la manera más prolija que pueda. Trato de agarrar. Y empezar a tirar estas líneas. Con máscara. Empezar a mascarar. Esto es pero pueden. Lo de lo editan. No pasa nada. Uy, ya. Después también se puede editar a mano. Así que. Sí. Te atendé. Uf. No tengo el leasing. Pero un cachito que activo. Ahí está. Estamos ahí. No tanto. Tenemos. Ahí. Una vuelta. A mí me pasa que tengo que hacer líneas muchas veces. Hay momentos que. Si no me sale una. La intento. Y lo intento. Con el número uno. La tecla uno. El teclado. Pueden repetir. Hacen el repeat last. Que repite la última acción. Entonces si les queda muy finita la máscara. Fíjense que lo pueden dar. Como que si pasan una, dos, tres veces para arriba. Sin que ustedes lo tengan que hacer. Eso es muy útil. ¿Ven? Entonces de ahí. Tienen que hacerlo un poquito más reflejito. Supongamos. Lo mismo hacen acá. Muy bien. Y siguen repetiendo el proceso. Si querés que lo habito decime. Mientras yo termino un poquito esto. Sí. Hay una pregunta acá interesante. Que dice. Pará. ¿Dónde está? Hay muchas. Hay muchas preguntas peorlas. Antes de arrancar con. Mirá. Para hacer. Ahora que vas a hacer la telaraña. Para impresión 3D. Recomendás hacerla para que salga para afuera. O que sea negativa hacia adentro. Incluso el pintar para producción. ¿Qué crees que es más conveniente? Ya te respondo antes que te diga. Dani. Para adentro es más conveniente para producción. Pero. Dani. Compleme. No. Para afuera es más conveniente. No. 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 Para adentro sí es más conveniente. Porque es más fácil para pintar. Pero para afuera. Para aguada la pintás. Claro. Pero para afuera queda mucho más lindo. Toda la vida. Claro. Es un poquito más trabajoso. Pero queda mucho más lindo. Y te da. Además te da en la figura un montón de texturas. Y relieves que no tienen. Volumen. O sea. Hace mucho más rica la figura. Totalmente. Bueno. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos un montón de preguntas. David Agüelo. Buenas Claudio. Y Dani. Estoy empezando en Cibra. Si tengo mil preguntas. Bueno. Ya te recomiendo. Mirate todos los videos. El número uno de Dani. Claro. El número uno hasta el quince que es hoy. Te vas a tener para información. Para tirar para arriba. Y sumate los martes de Dani Challenge. También tienes otros más. Y los videos de Claudio. Otro montón más. Pero bueno. Ahí estaría para hacer. ¿Puedes decirme si usas algunos atajos de teclado que sirvan desde el principio? Un saludo. Bueno. Sí. De nuevo. Hay mucha. Acabo de decir uno por ejemplo. Acabo de decir lo del uno. Que es el repeat last. Claro. Antajos de teclado. Depende de lo que quieren hacer. Lo que más vas a usar son las combinaciones entre control, control alt y control shift. Y la barra espaciadora. Y la barra espaciadora. Esas combinaciones te van a dar todo tranquilamente. Sí. Yo la barra espaciadora no lo usé. Y control w. Lo loco es que yo la barra espaciadora nunca la usé. ¿No? Ah, mira. Yo la acostumbre a usar todo el tiempo. Sí, sí. Yo sé que está buena. Pero yo no me acostumbré a usarlo. En realidad cuando yo te vi a usar la S para el size. Por ejemplo, la S para el size. Control w para crear polygroups. Pero cuando te vi a usar la S dije que es simple. ¿No? Todo transparente. Yo abro la barra espaciadora. Y tengo un montón de cosas que no voy a necesitar nunca. Nunca las uso desde la barra espaciadora. Pero es como que me da esa cosa de ver que abrí algo. La S es como tan chiquitita que se me pierde. Digamos. ¿Viste? Sí. Es una cuestión psicológica. Sí. Psicológico. Sí. A ver, tenemos más preguntas. ¿Con Lazy Mouse ese proceso de máscara es complicado? No, lo hace más sencillo de hecho. Claro. Porque justamente no es mano alzada. Tenés la posibilidad de agregarle una especie de trazo más firme. Mientras más Lazy Radius le ponés. Más redondito te va a salir el trazo, ¿no? Obviamente hay mucha práctica. Acá hay que... También gente tiene en cuenta eso. Lleva su tiempo de práctica. No es que de primera a tercera. Para mí también me se me acababa de alambra la mano cuando quería hacer esto hace un tiempo atrás. Pero bueno, si voy a hacer una y otra vez. Bueno, acá de hecho nos tiran un tip que ya lo habíamos dicho también. Kevin Lenz dice que si usas Lazy Mouse seguido lo activas con L. De hecho Dani tiene la L por eso no lo tiene en el User Interface. Claro. ¿Qué más? ¿Usas el Sculptris dice Stonehawk? Sí, usó varias. Ya lo habíamos también visto eso. Que sí usa para determinadas cosas el Sculptris. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya te digo porque hay un montón. ¿Hay alguna página para descargar brushes? Nicolás Paganini. Sí. ZBrush Guides la promocionó el otro día Dani. Hay una tonelada de brushes gratuitos de una calidad espectacular. ZBrushGuides.com Muy, muy buena. Recomendada. También tiene materials. También tiene alphas gratuitos. Muy buena. Podés estar un día entero bajándote cosas de ahí. Después Julio Rojas dice Mi vicio es ver los videos de Dani y Clau. Qué cap. Genio. Capo amigo. Una polémica. Polémica de Val Nunes Inc. Tira polémica. Dice Ahora que mostraste el Joker podemos estar todos de acuerdo que el mejor Joker es el de Mark Hamill. Por supuesto que sí. Seguido de el Joker de Troy Baker. Mirá. Yo, mi segundo puesto está en... Ay, cómo se me fue de la mente. El de los Super Amigos. El que hizo los Super Power. Super Amigos. El español. Ah, se me fue. ¿Cómo era? No sé qué metas era no, Clau. Sí, el Joker dibujado de... Uh, Clau el micrófono. Me parece que me puse el micrófono muy cerca o muy lejos. Ah, no me sale el nombre. Se me fue. El que dibujaba. Ustedes saben, ¿no? Dejá de escupir el micrófono. Uy, sí. Es que te voy a poner un filtro al micrófono. Me toma mucho el viento. No sé si... Le tengo que comprar un nuevo mic a Clau, sí. Sí, acá acérquenme unos lentes porque no leen nuestros comentarios. Estoy leyendo todo. Tengo otra vez, tengo seis páginas de Word. ¿Qué comentarios me perdí? Son terribles, sí. Sí, trámenla bien a Clau. Si nos va a ir un día el programa, lo van a extrañar después. Encima uno de la casa, César Alonso. Igual fue con otra. César. César Alonso, sacamos tarjeta amarilla al toque. Ahí te habla, ¿eh? Ahí te habla. La amarilla, roja. Che, ¿cómo se me fue el nombre de este hombre? Pará, ya te lo busco. Es súper conocido. Cuando te lo diga, vas a saber a quién me refiero. Federico Oluquín. Super Powers, no. Powers, dibujante español. Dibujante español. Bueno, mientras vos te fijás, le muestro a la gente cómo pueden hacer esto de... José Luis García López. Sí, soy José Luis García López. Para mí el segundo Joker mejor es el de José Luis García López. Hablando de dibujitos, estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, miren, si invierten la máscara, pon un layer y ponen, no sé, qué sé yo, tipo menos algo, menos 10, un poquito más, un menos 20. Perfecto. Tienen el invertido. Entonces tienen la posibilidad de hacer como esto que les decía Clau. Obviamente la máscara hay que tratar de emprolijarla. Si lo suavizan, fueron. Pero sí pueden hacerlo con un poligroup y lo van suavizando al poligroup y emprolijando al poligroup. Es una manera muy fácil de hacerlo como para adentro. Ahora, si la quieren sacar para afuera, también tienen la posibilidad de ese mismo layer que pusieron. Lo ponen en negativo. Y sale para afuera. ¿Sí? O sea, tener un layer tiene esa posibilidad. Cuando la máscara está bastante prolijita lo pueden hacer. Ahora, yo lo que hago para tener mucho más control es en vez de hacer eso, vamos para atrás, lo que hago es subtool, extract, y lo extraigo. Va a tardar un poquito. Ahí está. Ponemos aceptar. Ponemos ok. Y tenemos la máscara. Listo. Contarles si nos ritmo todo. Ya no tiene oídos porque en mi micrófono no filtra la... Le tengo que poner una goma espuma a esto. Porque la verdad que tiene muy buena calidad el micrófono, creo. O al menos se escucha bien. Es un Corsair. Pero no me filtra. Y además tengo la manía de tocar. Como esto es un micrófono que se mueve para todos lados. Tengo la manía de estar toqueteando el micrófono todo el tiempo. Y acá lo que pueden hacer es básicamente jugar con los parámetros de... Lo pueden suavizar acá con el smooth. Lo pueden agarrar con el... Obviamente esto es mucho más prolijo, ¿no? O sea, pero yo les muestro la técnica con lo que se pueden hacer. Les pueden dar un polish. Les pueden dar un surface. Fíjense que van teniendo distintas maneras de hacerlo. Les pueden dar mucho más, obviamente... Que sea más pronunciado... Venga, vamos a hacerlo. Vamos a poner todo ahí en colorcito. Bien. Ryd, tirame en qué posición lo pusiste. Para que no te haga el... Ese. Tiene los mismos cascos, dice. Le borramos esta partecita. Y acá con move empezamos a mover un poco, a esconderlo. Abajo de los ojitos, qué sé yo. Ahí. Mirá, vos hubieras pensado que la hacías con extract. La hice con extract. Listo, se perdió. Claro, listo. Por estar hablando del micrófono. Es que acá viene... Acá viene... No, no, no. Tengo un comentario de... ¿Cómo se llama? Vamos prendiendo fuego. Se llama... Orus 3D. Que dice, pues yo he comentado como 10 veces y no los ve. Yo no tengo tres pantallas. Porque algunos comentarios me aparecen en YouTube. Yo principal tengo YouTube. Pero me aparecen cortados los comentarios largos. Entonces tengo que ir a Facebook. A scrollear en Facebook. Encontrar el comentario. Copiarlo. Pegarlo. Y lo mismo pasa con Twitch. Y además de esas tres pantallas. Tengo todo el otro monitor con el Word. Entonces es muy difícil seguir. Ténganle paciencia, Clau. Pobre Clau. Ustedes piensan que es difícil hacer esa telaraña. Escuchame. Difícil es llevar los comentarios del live. Llevar los comentarios y que no te digan nada. Cae. Se va a salir listo. Porque siempre te la pegan. Siempre te la pegan. A ver qué más dice. Acá preguntan. Edwin Campos. Te vamos a responder porque hace muchos live que no se pregunta esto. Pero era una pregunta típica. Decía. ¿Qué tableta recomiendan? Ya te digo una Sintiq de 48 pulgadas. No, este. En realidad. Bueno, respondimos tantas veces. Nosotros principalmente. Wacom Intubos Pro de M. Tamaño M. Después también mucha gente dijo que las otras marcas como. Juyon. Juyon. Juyon y XP Pen. Pero algo no sé qué. También tienen los topes de gama de esas marcas. Son mucho más económicos. Y tienen un excelente rendimiento. Y en el caso de una con pantalla. Yo la verdad que no usé ninguna con pantalla. Pero Dani decía que. Al menos la de 22 iba bien. Y la de 30 y pico le quedaba como demasiado grande. Sí, la de 30 y pico es gigante. Viene 16. 22. 24. Y 32. La de 24 y de 32 son 4K. Traen otras cosas también. Traen otro tipo de pantalla. Traen como una especie de filmina anti-glare. Que se yo. Y la de 22. La de 16. La de 22 y la de 13. Son Full HD. Nada más. Así que. Que para ZBrush. Para mí es mucho mejor que sea Full HD. Porque si no. Te requerís mucho más máquina. Para tener que correrlo. Al doble resolución. Qué sé yo. A mí me parece. Es cierto. No. Es cierto. Que yo desde que tengo 4K. Bajó el rendimiento. Y eso que tengo una 1070. Con. 23.000. Si de RAM. Pero bajó el rendimiento. Al usar un canvas. En. En. Más grande. En resolución de. Si de 4K. Un montón más. Si. Pero bueno. Funciona igual. Pero. Se arrastra más. Antes no. Claro. Eso te va a parecer. Se va a arrastrar. Exacto. Eh. Bueno. Los que no tengo las preguntas. Ahí. Repítanmelas. Copíenlas. Y péguenlas de nuevo. Así las veo. Porque. De vez en cuando. Este. No viene mal. Que las. Les muestro. Les muestro un truquito. Con respecto a esto de las niñas. No por ahí para este traje. Lo haría yo. Pero hay una manera por ejemplo. De que como nosotros ya tenemos. Esto. Hecho. Si. Que es el. La máscara con la que extraímos. Nuestras líneas. Si ustedes invierten esta máscara. O sea. Queda así. Control click. Le hacen. Un poquito. Eh. Voy a hacer al revés. Hago. Un control click. Para suavizarlo. Un poquito más. Invertimos. Y hacemos. Un poquito más de suavizado. Lo que pueden hacer. Es. Aplican un. Inflat negativo. Esperen que no lo puedo aplicar. Minus uno. No se puede. Esperen que lo que voy a aplicar. Un layer. Inflat negativo. Bien. Ahí. Voy a el layer. Y el layer. Vamos a hacer. Tres. No me estaría dando bola. Voy a ponerlo en menos 20. Y voy a dar bola. Ahí está. Ahí está. A ver. Ah. Perdón. Perdón. Pero no estaba haciendo todo al revés. Vamos a vuelta. Menos 20. Está haciendo algo raro esto. Para variar. Obviamente. Tiene algo. Siempre. Las cosas no pueden andar siempre bien. ¿Por qué me hace esto? No importa. Voy a subizar. Voy a subizarlo. Mientras vos te fijás. Hay varios que están preguntando. Si el torso estuviera en posiciones simétricas. Sería igual. Bienvenidos a los que llegaron tarde. Siempre bienvenidos. Lo respondimos. Lo que hace Dani. Es. Hacer una mitad. Y la otra parte. Como que va copiando las partes del cuerpo. Que funcionan. De acuerdo a cada sector del cuerpo. Y las superpone. Y las va arreglando. Y las ubica. Exacto. Fíjense que ahora lo que. Para mí. Para Spiderman. No funcionaría esto. A menos no me gusta como queda. Prefiero que quede la línea más pegada sobre el traje. Pero lo que se puede hacer. Que esté interesante. Esperen que voy a darle. Un poquito de profundidad. A esto. Así no se nota. Bueno. Para adentro. Luego. Escalamos ahí. Bien. Aquí también voy a. Un momento esto. Para acá adentro. Fíjense que lo que hice con el traje. Es como que se le da. Como si tuviera como una tensión. Para así decirlo. ¿No? No sé si ahí lo pueden ver. Como que si yo estuviera. El traje tensionando. Estuviera apretando. Y le deforma un poquito. El traje si lo queda como una especie de vampcito. En vez de. Voy a poner un. Un poquito de brillo acá. Ahí no sé si lo ven. Es algo que es interesante. Yo lo uso mucho esto para. Algunos trajes y cosas así. Que suelo hacer. Si lo uso. Ven que tiene como una especie de. Y mientras manos suavizan. Obviamente. Esa sensación es un poquito más. La transición es un poquito más suave también. Onda. Tipo. Un jamón. Ahí alejé un poco del micrófono. Los que me pidieron. Voy a tratar de hacer una prueba de sonido. La próxima. Para ver cómo hago. Para arreglar este micrófono. Que tiene estos. Soplidos. Estas cosas que molestan. Lo entiendo. Muy bien. Bueno querido. Vamos a hacer una cosa. Pues son casi y media. Ya nuestros invitados. Tienen que entrar. Total. Voy a referirme. Cinco minutos muy rápido. Que no sé por qué no lo hice antes. No me di cuenta. Acerco una cosa que pasó. Particularmente el lunes. Que. Es un tema. Que se los voy a dejar. Y que me gustaría que. Luego. Me gustaría. En realidad. Invitar a Nati de vuelta. Para los que lo conocen. O no que vieron el programa. Nati. Es psicóloga. Ella estuvo en nuestro programa. Hace dos o tres programas atrás. Y hablamos acerca del control de las emociones. Referido. Obviamente. Al. Al artista. A cómo hacemos cuando. No sé. Nos enfrentamos con alguna situación especial. Que o nos deja trabajar. O nos permite. O hace que nuestro trabajo sea un poquito más difícil. Nuestro día a día. Esa rutina que tenemos. O que a veces no tenemos. Estuvo muy interesante. Les recomiendo que hoy lo vean. Y la verdad que este es un tema. Que me gustaría hablarlo con Nati. Y la vamos a invitar para un programa más adelante. Porque creo que es algo que suele pasar mucho. Y en lo particular. Es algo que a mí me pasó justamente esta semana. Les cuento súper rápido que lo que fue. Así no quitamos tiempo a Rodri y a Edito. Que van a venir ahora. El lunes durante un evento que se está realizando en Estados Unidos en Sideshow. Que se llama Sideshow.com. Presentaron una figura mía. Mía. O sea una figura en la que yo participé como escultor. Es decir, el Surfer. Debido a que la gente esperaba otra cosa. Querían una pose dinámica o lo que fuera. La pose fue Museum Pose. Museum Pose. Para los que no saben. Es una pose más parada. Donde normalmente el personaje está parado. Y muestra más su cuerpo. No precisamente en T-Pose. Pero sí de una manera mucho más estándar. Esa pose fue elegida por varias razones. Obviamente tiene que ver mucho con la historia del personaje. No voy a entrar en detalles. Ni tampoco es una defensa a la pieza ni a nada. El que le gusta le gusta. Y el que no le gusta. Es así lamentablemente. Pero sí hubo muchísimos comentarios. Súper hirientes. Y totalmente destructivos. Por el simple hecho de que no era lo que esperaban. Y yo recibí comentarios como por ejemplo. Che la próxima esmerate un poco más. Porque se nota que no le pusiste mucha garra. No porque la figura está mal hecha. A mi entender no lo está. Sino simplemente porque no era una pose dinámica. Entonces es. Si la pose es dinámica. Hay muchos mailos. Si la pose es más tranquila. Lo puede hacer cualquier banana. Y está perfecto. Y esmerate la próxima. Bueno. En realidad. Menciono esto porque. Les soy totalmente honesto. Más allá de esos comentarios que. Yo por supuesto siempre los tomo. Depende de quién viene. Me voy a dar cuenta. Uno no tiene que ser tampoco tan sensible. Uno no tiene que estar dispuesto siempre a recibir críticas. Por supuesto. Eso está. Pero por fuera de todo. De sobreentendido. Si lo que fue muy hiriente. Es recibir. No críticas. Comentarios totalmente destructivos. Y malintencionados. Como los que les mencioné recién. O. Explícame. Por qué tomaste esta decisión. De hacer esto. Y no. Contentarnos a todos. Los que esperamos. Lo que vos hagas. Bla 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 bla. Que se yo. A tal punto que la verdad que. El mal día la pasé. Perdón. El lunes la pasé muy mal. Tuve un día bastante. Tampoco que me quise horcar en el baño. Con una soga. O sea. Si no simplemente. No hace falta llegar a ese. Claro. Simplemente. La verdad. Como artista. Me sentí un poco. Como que. Pese a que uno da todo siempre. En cada figura. Inclusive. En esas que parecen un poco más simples. Pero déjenme decirles. Que no son más simples. Porque sean motion pose. Al menos para aquellos que no tienen. Por ahí. Mucha idea de lo que están diciendo. Si. La verdad que me afectó. En el sentido de que. De decir. Che pucha. O sea. Yo la verdad que pensé. Que a mí la figura me encanta. Me sigue gustando. Ningún comentario hizo que me cambie la opinión. No. Por eso no estoy diciendo. Que no escucho críticas constructivas. Todo lo contrario. Lo que siempre hago. Y me encanta. Es escuchar críticas constructivas. De hecho. Como nota de color. Las veces. Que tuve. La posibilidad de estar. Allá en Estados Unidos. En la Comic Con. Me paro al lado de una figura. Escucho que alguien viene y habla de ella. Me presento. Le digo. Me podré. Además de obviamente. Hola. ¿Qué tal? Y agradecerle. Me digo. Por favor. Que me digan. Que es lo que no le gusta. Porque es lo que a mí me hace entender. Que es lo que no tengo que repetir. Si en el caso que veo que es un patrón. Que a mucha gente no le gusta. Porque que te digan que está buenísima. Es algo halagador. Está fantástico. Pero lo que te ayuda a crecer. Es la crítica constructiva. La que te dice. Mirá. La verdad que a mí no me gusta. ¿Por qué? Y. Porque yo veo que. No sé. Cada personaje. No sé. La pose no condice con lo que el personaje realmente es. O la pose. O esto. O la textura. O aquello. Algo que realmente te sirva. Con un argumento. Para que vos puedas evaluar. Si eso es una crítica realmente. Que puede aportar algo a vos. Y a mejorar ese trabajo. Bueno. En este caso. Fue todo lo contrario. Fueron. A ver. Recibí muchos más comentarios positivos. Que los negativos. Pero con Cláudio nos ha pasado. En anteriores programas. Más allá de nosotros. De recibir. De 100. Críticas positivas. 3 negativas. Y ya es como que medio te bajonías. Y te pueden decir. Bueno. No seas tan sensible. No. No es sensible. Es una cuestión. Psicológica. Que es súper estudiada. Que justamente hoy. Cláudio me lo explicó un poco. Porque. La novia de Cláudio. Es. Ella psicóloga. Y estuvo hablando un poco de eso. De eso con él. Pero. El problema está. En eso justamente. Es en aprender. Tanto. Del coleccionista. Hacia el artista. Como decir. Como otros colegas. Hacia el artista. O como. De gente normal. Hacia el artista. De ser un poco más. No cauto a la hora de decirle algo. Porque todos tenemos derecho. De decirnos lo que queremos. Pero siempre con respeto. Con. Perdón. Con respeto. Y con una argumentación. Vale. Para que el artista. Le ayude a crecer. Más allá de que. Todo es muy subjetivo. ¿No? Porque que a mí me digan. Che. No. Mira. Eso tiene que ser. Es más lindo rojo. En vez de azul. Y bueno. A mí me gusta más azul. O sea. Ya estamos. Una crítica totalmente subjetiva. Y que. Está bien. Ahora. Si vienen 100. Y me dicen. Yo no. Eso tiene que ser rojo. Y yo lo hice azul. Bueno. Eso es otra cosa. Pero bueno. Quería simplemente. Destacar esto. Para que seamos. No cuidadosos. Pero sí. Tengamos mucho más respeto. Con lo que hace el otro. No desmerecer. Porque uno nunca sabe. Todo el trabajo. Que el sacrificio. Que hay puesto. De cada creación. Y sobre todo. Que hay un trabajo en equipo. No son las decisiones. Del artista. Necesariamente. Con esto. No estoy. Excusándome. Repito. Si lo tuviera que volver a hacer. Bajo las condiciones. En las que la hice. Volvería a elegir la misma figura. De la misma manera. Porque. Otra nota de color. Muchas de las personas. Que me recriticaron. Y que me dijeron. De todos. De todos. Dos días después. Juro. Dos días después. Cuando Seixo reveló fotos. De varios ángulos. Más linda. Iluminada. Terminaron comprando la figura. Y pidiéndome disculpas. Muchos no pidiéndome disculpas. Sino diciéndome. Ya mira. Compré la figura final. Porque la vi bien. Y la verdad que está buena. Ahora todo lo que te dije. Para destruirte. Perdón. Claro. No pasa nada. No pasa nada. Uno me dijo. Uno me dijo. Daniel. La verdad que me gusta mucho este trabajo. Te sigo hace rato. Tengo varias tus figuras. Pero. No entiendo por qué hiciste eso con la figura. Por qué no respetás a los fans que te siguen. ¿Me podés explicar por qué tomaste esa decisión? De hacerlo. Yo tenía que decirle. O sea. La forma. ¿No? No. Pero aparte. O sea. Dame una explicación. Por qué me hiciste. El Cibre. No se fue mal. No. Pero aparte. Es como si yo. A propósito. Quisiera hacer algo mal. Para desmerecer al fan. Ponerle. ¿No? Claro. Obviamente. Si vos querés que la figura venda. ¿No? Claro. Más allá que venda. Que guste. O sea. Primero lo que me gusta. Que entre por los ojos. Y que vende. Después que la quiera comprar. La compre. Y que la quiera simplemente mirarla. Mire. Pero. Eso es más que nada. El mensaje es. Seamos respetuosos. Entendamos que del otro lado. Por más que parezca algo sencillo. Hay un sacrificio. Y hay tiempo. Por supuesto. Los comentarios. Muchos me dijeron. De ahí no le des vuelo los comentarios. En realidad. Si. No. Porque algunos te terminan afectando. Mal. O quizás. Por ahí la sumatoria de comentarios. No muy bien acertados. Uno. Dos. Bueno. Tres. Pero por ahí. Cincuenta. Y después. Que dos días después. La gente diga. Ah. No. No. Pero ahora que lo veo bien. Me parece que está re lindo. O. Bueno. Me parece. Que no está bueno. Que no es muy acertado. Que no sirve. Que no es constructivo. Todo lo contrario. Si quieren que. Si quieren que el artista. Mejore. Ayúdenlo a mejorar. Y denle una crítica. Con argumentos. Denle una crítica. No positiva. Las críticas pueden ser negativas o positivas. Constructivas. ¿Sí? Porque que me digan. No me gusta. Ok. Que no te gusta. Seamos más específicos. No. No me gusta que esté parado. Bueno. No te gusta la pose. Sí. No me gusta la pose. Bueno. Fantástico. No te gusta la pose. Bueno. Pero la pose no está mal. O sea. Que no te guste el tipo de pose. No significa que esté mal. A ver. Me parece que es algo. De hecho un botón había argumentado que. Cyber Surfer no estaba parado. Y hay 28.000 cómics. No. Bueno. Por eso. Viste. Para decir algo. ¿No? Sí. 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 Por eso no. La idea no es que yo me ponga a defender la pieza. Y nada. Porque cada uno. O sea. No. Tampoco esto se trata. No es un descargo. No. Tener argumentaciones que sirvan para que el artista diga. Ah. Bueno. Si eso puede ser que no lo había considerado. Claro. Es simplemente un consejo para aquellos que quieran de alguna manera ayudar a veces con un comentario o un mensaje. Que sepan que el comentario despectivo o destructivo no ayuda. Si vos querés tener participación y hacerte gracioso y decir. No. Asumimos no a pegarle a este. Porque la verdad que no me gusta lo que hice. Bueno. Eso no sirve para nada. Se lo saben. Creo que ni siquiera hace falta que yo lo diga. Pero si quieren decir. Che. No. La verdad que yo estoy viendo esto. Y lo voy a dar. Lo voy a dar mi comentario a esta persona. Háganlo de manera responsable y respetuosa. Yo creo que. Si lo hacen de esa manera. No hay nadie que se lo pueda tomar mal. Nadie. Pero bueno. No le quito más tiempo a nuestros invitados. Así que. No. Quiero. Un segundito. Sí. Por favor. Un último comentario. Adelante. José Arango. Te recomendamos que te conectes cuando venga el siguiente live que traigamos a Natalia, la psicóloga. Porque José Arango nos escribe diciendo. Buenas noches. Un saludo para ustedes. Tengo una pregunta. Yo sé que no son médicos o terapeutas. Pero tuve una enfermedad, un episodio psicótico. Luego de eso se me dificulta esculpir. Una cabeza que antes hacía en una hora ya no me queda bien. O será falta de práctica. Estuve solamente como dos meses sin esculpir. Es como si me hubiese olvidado todo menos el uso del programa. Nosotros, como comentaba Dani, trajemos una psicóloga que estuvo respondiéndole las preguntas live a la gente. Así que te recomendamos que te sumes. Todo episodio traumático trae siempre un cambio que puede ser inclusivo en lo que más te gusta y puede estar relacionado de manera directa o indirecta. Totalmente. Así que está bueno para que puedas preguntarlo ahí. Así que suma de... 100%. Bueno, vamos a darle bienvenida, bienvenido, bienvenida. ¿Cómo sería? Una bienvenida, una cálida bienvenida. Ahí está, perdón. Me agarró un coso psicótico. Después le vamos a dar una cálida bienvenida a nuestros dos amigos Rodrigo Castinieras y Diego González. Vamos a meterlos acá en el suma ambos. A ver que se sumen un poquito. A ver, a ver, a ver. Ahí apareció Dieguito y ahí apareció nuestro amigo Rodri también. Esperen que lo voy a... A ver, ¿se ven ahí? Acá. No se está viendo Rodri. Esperen que... Ahí está, ahí se ve Rodri. Ahí está. ¿Cómo están? Muy bien, queridos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, amigos, por estar acá, estar acá presentes. Son casi las 10.40 de la noche. Perdonen que les dije que iba a estar un poco más temprano, pero bueno. No hay problema. Se dio hasta ahora. Un placer. Bueno, muchas gracias. Queridos, muchas gracias. Lo tenemos acá a Claudito, que más temprano estábamos comentándole a la gente. Que acá tenemos... Son partes del grupo... De hecho, vos, Dieguito, sos el que armó, ¿no? El grupo de coleccionistas de SciShow Argentina. No, no soy el que lo armó. Lo armó un amigo y... Bueno, nada, después por unos temas de salud tuvo que estar un poco ausente. Me pidió ayuda. Ayuda. Y ahí nos metimos e impulsamos un poquito. Me acuerdo, me acuerdo. Perdón, sí, sí, sí. Bueno, genial. Como les comentaba hoy a la gente, ambos dos son coleccionistas. Como pueden ver, detrás de cada uno tiene alguna de las figuras que... Una de las tantas figuras que tienen. Yo, por supuesto, les dije a los dos, pongan sí o sí figuras mías, porque si no, no van a participar. Fue con extorsión, fue con extorsión. Dije, sí o sí ponen figuras mías. Acá no venimos a hacer cualquier cosa. No, no, mentira, no, no, no. Fueron de su propia elección. Pero bueno, la idea, como les comentaba al principio, es traerlos un poco a ustedes, chicos, para que nos cuenten un poquito acerca de algunas cosas que estuvimos hablando antes del programa. Que son algunos tips que pueden llegar a servirle a aquellos a quienes están arrancando o no. Porque a mí también me pueden servir mucho. De hecho, más con este episodio que tuve, me sirve más que nunca saber un poco qué es lo que le interesa al coleccionista. Pero es justamente eso. Las personas que están, o quienes estamos trabajando en lo que es el rubro de los coleccionables. Una de las primeras cuestiones que a mí me surgieron cuando comencé a trabajar esto es, ok, ¿qué es lo primero que puedo hacer como para llamar la atención? O sea, si yo tengo que construir mi porfolio y voy a representar una figura. ¿Qué figura estaría bueno hacer? ¿Qué es lo que le gusta a la persona que va a consumir algo luego, que va a comprarlo? En cuanto, no sé, el tamaño de la base, la escala, las proporciones, el tipo de estilo, etc. Entonces la idea es que usted nos cuente un poco desde su punto de vista, ¿qué es eso? Que nos diga más o menos, no sé, 5, 6, 7, 6, los tips que tengan. Y vamos un poco desarrollando en base a eso. Y les aclaro a público que, por supuesto, quien quiera preguntar, Claudito, como siempre, es el mismo sistema. Haga su pregunta acá en el chat. Y si les interesa participar en los Zoom, se mete a los Zoom y después charlamos un poquito. ¿Les parece? Así que bueno, Rodri, digo, el primero que quiere arrancar, arranque nomás. Arranca el señor, por un tema de edad. Perfecto. Primero la gente mayor. Qué carácter. Antes de arrancar, Dani. Dani, fíjate que la pantalla nuestra, capaz que podés reducirla un poquito más. Ah, tenés razón, tenés razón, perdón. Y cropearlo, y cropearlo menos. Ahí está, mirá. Así se dan todas las cámaras. Ahí está, no voy a prestar atención a eso. Ya está, ahí lo tengo solucionado. En un ratito lo van a ver bien a Rodri, que lo tenía medio... Ah, excelente, excelente. Ahí abajo. Perfecto, perfecto, Rodri. Bueno, les cuento. Primero, como verán, yo colecciono básicamente uno en cuatro, uno en diez. Creo que lo primero que uno tiene que definir es qué tipo de colección o qué es lo que a uno le interesaría tener como coleccionables. Ya sean, también pueden ser props, aparte de esculturas y demás, pero bueno, puntualmente vamos a ir a lo que es escultura sencilla. Bueno, con directo estamos viendo algunos puntos que creemos que son los más importantes, que son las bases, que es el esculpido. Tenemos también el tema de la anatomía y tenemos también lo que transmite en sí la figura en cuanto a su pose, a su composición completa. En base a esos puntos, en algunos compartimos bastante el punto de vista, que ya en la gran mayoría, en otros por ahí discrepamos un poco. En el tema de las bases, cuando estemos por ahí en el tema de las bases, ahí van a ver que estamos parados en veredas un poquito opuestas. Pero bueno, básicamente creemos que los puntos a resaltar serían eso. Perfecto. Che y Rodro, ambos dos. Dime. Cuando hablamos acerca, por ejemplo, ya que dijiste, vamos a empezar por el principio, bien al principio. Yo te digo, por ejemplo, no sé, personajes, ¿no? A muchos a mí me preguntan, che Dani, mira, me quiero meter en esto y quiero hacer un fanart, o sea, para mi portfolio y de un personaje, ¿no? Yo te digo, bueno, mira, normalmente Batman es el más conocido, el tema es que si es un Batman, hay un montón de Batman en el mercado. Entonces por ahí no vas a llamar demasiado la atención si no te mandas el mejor Batman o uno de los mejores que haya en el mercado. Entonces, por ahí saliendo, si salimos un poco de lo súper conocido o de lo más popular. Ustedes que, por ejemplo, no sé, yo he escuchado muchas veces que a veces dicen los coleccionistas, oh, otra vez esta figura, oh, otra vez esta, oh, otra, otra. Ahora, ¿qué recomienden? Si supongamos que alguien que lo está mirando, que quiere estar armando su portfolio y que quiere encarar a un personaje, ¿qué personaje le podrían proponer a ustedes que, conociendo el rubro de sus colegas, coleccionistas, por ahí les gustaría ver que no se haya visto tanto o qué onda? ¿Qué le podrían decir? Mirá, Liguito, te la dejo a vos. Bueno, muchas gracias. Ante todo un placer, un placer estar acá con ustedes. Gracias, querido. El tema es que el mundo del coleccionismo es demasiado amplio porque podés coleccionar cualquier tipo de cosas, desde personajes de película, de cómics, de anime. Yo, por ejemplo, me centro, uno trata de focalizar la colección y yo me centro mucho en lo que es DC y Marvel, más allá de, tengo casi 40, tengo algunas cosas de películas de cuando yo era chico, que me traen nostalgia y esas cosas, pero la mayoría de mi colección estaba enfocada en DC y en Marvel. Yo, por ejemplo, si vos me preguntás a mí qué personajes me gustaría, olvidándome de todo, simplemente de qué me gustaría tener en mi colección, que todavía no tengo, a mí me encantaría un Nightwing, me encantaría un Kimping, un Dr. Octopus, pero... ¿Por qué te pensás que esos personajes... Perdón, perdón. Sí, no, no, por favor. No, no, decía, ¿por qué creés que esos personajes no hay muchos en el mercado? ¿Qué son menos conocidos? O sea, ¿qué es lo que...? ¿Por qué no hay tanto? A ver, nosotros coleccionamos obviamente productos con franquicia, con licencia, oficiales, y entiendo que realizan un estudio de cuánta gente puede llegar a querer ese personaje o no, y comprendo que un Batman siempre va a tener un público estable, un público fijo, y que siempre tenés un volumen de venta mucho más grande, y es una cuestión lógica como cualquier producto que se realice. También creo que, por ejemplo, en el caso del Kimping, tendría que ser un producto excesivamente grande. Yo colecciono escalas 1 en 4, 1 en 3, y alguna cosita, 1 en 2, o algún busto 1 en 1, alguna cosa de esas, pero mi fuerte es 1 en 4 y algunas 1 en 3. Y ya tener un Kimping 1 en 4 es un volumen excesivo, pero también para muchos coleccionistas sería una complicación, el tema del espacio es fundamental para nosotros, se vuelve casi tan importante como el costo de los productos, o sea, como la plata que uno tiene para poder gastar en esto, que no deja de ser un hobby, y entiendo que por ahí son varios de esos factores, y también calculo que no será demasiado atractivo. Yo comparo un Spider-Man con un Kimping, y entiendo que es mucho más atractivo para el público en general un Spider-Man. Pero bueno, uno va avanzando, yo soy mucho de intentar completar líneas, y entonces me encuentro con que hay productos que sí, definitivamente me faltan y me encantaría mantener. Claro, 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 claro. Bueno, a ver, tomen nota ahí. Yo acá están tirando también. De hecho, ¿cuál es Kimping? Te juro que parecía que estuvieran leyendo, digamos, la mente, porque justo cuando estaba por responder acá, Rodrigo, preguntaban, preguntarles cuál es el tamaño de la figura, si prefieren 1 en 6 o 1 en 4, la respondieron, la respondieron. Después estaba por hablar Diego, Iván preguntaba, pero no me vamos a hacer gusto por la figura cómica o la animación. Estaba lo clásico, lo comentaba, y otra vez, la respondieron. Estamos todos conectados, gente, es así. Así que está ahí. Bueno, si se me permite, ahí de algo que comentaste, el tema de las escalas. Sí. Queda aclarar que nosotros estamos, hoy es nuestra opinión y nuestro punto de vista, en base a un camino que uno va recorriendo, y que va aprendiendo y va evolucionando todo el tiempo. Y uno empezó por una escala, después fue cambiando, fue yendo a otra. Y hoy a mí, yo, por ejemplo, yo hoy no compro nada que sea menos de 1 en 4, sacando alguna excepción de una línea 1 en 5, que para mí en lo personal la 1 en 5 es una línea muy complicada, porque tiene un tamaño considerable, pero al lado de las 1 en 4, de las primas formas, realmente queda muy pequeña. Y entonces es una línea que me complica mucho para combinar a la hora de exhibirla. Pero yo 1 en 6 no colecciono, y 1 en 10 tampoco. Los dioramas de 1 en 10 a mí me encantan, pero no es algo que yo no tengo en mi colección. Sí, Rodri, tiene un montón. Claro. Vos, Rodri, con el que coleccionás... Y aparte, perdón, Dani, y aparte un tema también, 1 en 6 creo que el nicho está muy ganado por lo que es el articulado. Yo creo que también por eso no se le está dedicando ni se le dedica con tanta fuerza, porque por lo general es un mercado que ya el articulado lo copó y la gente cuando llega a esa escala opta directamente por ir al articulado. ¿Pero qué es Hot Toys? ¿Deés vos? Exactamente, sí. Ah, claro, claro. ¿Sabés que nunca pude...? Sí, Hot Toys y SciShow. SciShow también tiene articulado. Sí, SciShow también tiene 1 en 6, sí. Pero ¿sabés que nunca entendí...? Obviamente esto es súper gusto personal. Pero no entendí la de articulado nunca, porque, a ver, una estatua... Eso no es una estatua, es un... Más si entra en la categoría de figura articulada, de muñeco articulado, porque vos lo pones en la pose que querés y lo dejas ahí, o un otro día te levantás y decís, no, lo pongo tirando en la patada, por ejemplo, y otro día... Es como raro, ¿no? Es como raro, es como medio para jugar, se me hace, ¿no? El tema del articulado, porque aparte Hot Toys y como decías ellos, se venden a patada, o sea, vienen a darse un montón. Es un mercado, tienes arpado. Sí. Mirá, a mí lo que me pasó, Dani, es lo siguiente. Yo encontré... A mí me gusta mucho el tema de dioramas, de formar algo con las figuras. Ajá. Y uno en diez, creo que empezó... La escala uno en diez empezó a ocupar un poquito todo ese mercado. Es decir, el que tiene articulados buscaba eso, el poder formar un diorama, una escena, un momento de alguna película, de algún cómic o algo. Y creo que el uno en diez con toda la tanda de dioramas que está sacando empezó como a competirle, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de un articulado con una escultura en otra escala. Empezó un poquito a competirle desde ese lugar. Y yo encontré en uno en diez eso, la posibilidad de armar escenas, que a mí me gusta mucho eso. De hecho, lo que ven acá arriba, algunos de acá, son uno en cuatro, pero también es todo de Civil War. Mirá. Que también esas, no las tengo puestas como van, pero formadas las seis figuras juntas, terminaban de un diorama de la escena donde es la batalla del capitán contra Iron Man. Claro, te lo más que todo como un set, eso está bueno. A mí los dioramas me gustan mucho. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, algo que estoy viendo acá en el chat que ponen, alguien puso acerca de los muñecos, articulados, para que se me reconde, refue. Acá decía Álvaro Chiravani, yo amo las figuras articuladas, Hot Toys, Myth Cloth, muñecas, etcétera. Hablando de las muñecas, a ellos sacó una línea que yo me acuerdo cuando fui allá las vi, Dolls, que el sistema de articulaciones es por hilos, es re zarpado. O sea, tiene, todo por dentro, todo por dentro del cuerpo, tiene una estructura articulada que vos podés hacer unas poses muy interesantes. Y después vi otros que tienen flexiones de piel, o sea, tienen como una piel, por ejemplo, me acuerdo que habíste un Michael Jordan o algo así, que tenía, vos le, como se llama, le rotabas el brazo y la piel parecía de verdad. o sea, tenía como una especie de, no se notaba la junta, como se llama el joint. tenés productos dentro de las mismas líneas y las mismas marcas que tienen, se le ven las articulaciones y otros que no. Yo no tengo mucha idea de lo articulado, que tenemos muchos amigos que son devoradores de articulado, tienen de todo y a mí me pasó puntualmente, yo compré solo uno, un Batman de Arkham. Sí. Ya tenía colección mucho, la mayoría uno en cuatro y como te decía, el tema del espacio es un poco complejo, entonces tenemos que compartir espacios con todo lo que coleccionamos y cuando lo puse al lado, yo en lo personal, para mí no tenía nada que hacer ahí y en ningún lado de mi colección y de paso me vino bien porque focalizarte en dos líneas tan diferentes requiere mucho esfuerzo, mucho estudio de las piezas que querés y a la vez mucha plata, pero entiendo que dentro de los que coleccionan los articulados, hay mucha gente que los pone, lo que ellos resaltan siempre es que les permite poner la pose más representativa desde el punto de vista de ellos. Claro. Entonces no queda en esto que hablabas antes que vos comentabas de si vos tomás una decisión que a uno le gusta, no le gusta, acá cada uno lo pone con la pose que quiere y que le gusta y lo deja así hasta que se le cante y el día que se cansó esa pose o quiso armar algo con un complemento con otra figura o algo, le modifica la posición y es, aunque sea estéticamente la misma figura, es otra figura porque representa otro momento. Entonces le encuentran ese sabor que loco. Qué loco, qué loco. Muy bueno. Tenemos un montón de preguntas acá en el chat. Estoy pegando y pegando. Vamos a tener que hacer, me parece, más que sea más dinámico, más tirar preguntas. Sí, pero para que le quiero hacer una que justamente lo mencionaron hoy porque hablaron acerca de, bueno, dijeron, bases, escalas, anatomía, detalles, texturas, una cosa así, no me acuerdo qué otra cosa más. Texturas, sí. Y no me acuerdo cuál era la quinta pata que habían dicho. Escala, escala, base, pose, anatomía y textura. bueno, pose. Cuando hablamos de anatomía, porque esto yo también, yo con Rodri, con Diego, lo hablé mucho. Yo algo que les empecé a como machacar un poco a ellos, no porque no lo tenían de antes, sino porque me gustó hacer mucho hincapié en que no por, a ver, no hay una necesidad que el coleccionista sepa de anatomía porque por supuesto es un estudio, te tiene que gustar, se va a tiempo y por ahí vos querés coleccionar y listo, nada más. Pero lo que es muy interesante para mí, de mi punto de vista artístico, es que el coleccionista tenga una mínima nación anatómica, porque lo que está consumiendo tiene anatomía, sobre todo lo que es superhéroes, para que pueda discernir de alguna manera, discernir de alguna manera qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque yo he visto mucha gente que dice, oh, eso es una cosa impresionante, qué sé yo, y voy a decir, pero no está muy bueno. Entonces, si de alguna manera el coleccionista empieza como a elevar ese conocimiento más técnico, también yo creo que eleva mucho más la vara a las empresas y a los artistas porque nos pongamos a tomar las pilas y empezamos a hacer cosas de más calidad. ¿Me equivoco, queridos, o cómo pueden argumentar? Bueno, mira, a ver, a mí lo que me pasa con la anatomía es, yo no conozco demasiado, sí me he tratado de interiorizar, he aprendido mucho con los videos de ustedes viendo y le he encontrado el sabor, por así decirle, a analizar las figuras desde la parte anatómica. Yo al principio, antes, a ver, hay conocimientos que uno los va adquiriendo con la vida misma, uno más o menos que, no sé, cuando vas a algún deporte o tenés algún amigo que entrena o lo que sea, uno aprende cómo es un bíceps, cómo es un tríceps, cómo funciona un gemelo cuando se levanta y se pone en punta de pie, que se contrae, se eleva en la pierna y antes por ahí uno veía que desde el escaso conocimiento que uno tiene había cosas que le hacían mucho ruido pero no le daba demasiada importancia, era, bueno, si me gusta en el concepto general, perfecto y hoy traté de ir afinando el ojo de mirar esos detalles y honestamente me llegué al punto como que me metieron en la cabeza de tanto escucharlo que si una figura está mal anatómicamente me molesta y me molesta al punto que una vez que le noto esos defectos ya me cuesta dejar de verlos por ahí la figura es hermosa en su complemento pero la miro lo hemos hablado con Rodri muchas veces de alguna pieza que por ahí vos decís es divina pero vos viste como tiene tal parte y no podemos dejar de verlo y ya eso hace que yo por ahí ante opciones similares de gusto y de personajes y qué sé yo decida no comprarla decida no comprarla eso yo creo que algunos lo podrían catalogar como malo negativo pero creo que lo mejor que nos puede pasar a todos los artistas es que la exigencia crezca para que hacernos crecer a nosotros también porque si no no hay manera de yo he visto muchas figuras que sin comprar ninguna en particular ninguna empresa nada que realmente no están a la altura de ser competitivas y las veo en muchas repices y no me lo puedo explicar pero bueno por eso también quería hacer un poco de escarpie ¿sabes qué pasa? ahora no sé qué opinar pero ¿sabes qué pasa? digamos uno entiende que ya por sí los superiores tienen anatomía exagerada y después hay estilos que le gustan más a uno tanto escultores a realizar o coleccionistas que por ahí te gustan más exagerados los volúmenes o más reales o más naturales o más estilizados pero si por ejemplo no sé te tiro una cosa burda si uno pones una pelota de fútbol en un bícep y claramente no está bien y por ahí como te decía en otro momento lo dejas pasar y hoy decís no, no no quiero ese bícep no me gusta y me molesta y ante otras opciones yo elijo ir por las que más me cierran claro elegís otra cosa no, no está perfecto está perfecto mirá acá tenemos un montón de preguntas perdón no, pero no, no está perfecto aquí tiro una que es un combo de cuatro pero pará está roto querés hacerlo no quiere pasar mejor no, porque son cuatro que preguntan lo mismo ah, bueno dale de Robertito Lamy Andrew Wayne Christopher Guillén y Diego Anthony Muñoz Pacheco que fueron poniendo sus preguntas y son muy similares básicamente la pregunta es si Robertito Lamy dice que es más coleccionable figuras basadas en cómics películas o los que el artista le da su estilo Andrew Wayne también pregunta si prefieren basarse en estratos en cómics o en representaciones de películas Diego dice que prefieren diseño fiel a cómics o más realista y Christopher le da un matiz que también podemos hablar de todo eso mismo pero en la figura femenina o sea primero más realista o más voluminosas digamos bueno mira yo por ejemplo en lo que es uno en diez colecciono todo puntualmente lo que es basado en películas busco que sean dioramas basados en escenas en momentos de películas como les dije y en uno en cuatro la gran verdad es que yo arranqué coleccionando bastante lo que era orientado a películas pero de a poquito fui depurando la colección y la estoy llevando más a lo que es basado en cómics si bien hoy sigo teniendo un mix pero hoy todo lo que es uno en cuatro lo estoy llevando a depurar a lo que es más comiquero ¿te condiciona? ¿los condiciona cuando tenés una serie de colección todas de películas o de todas de cómic y decir ah pero esta que salió me encanta mirá que buena que está pero no la voy a comprar porque no me combina con la colección? mirá a mí puntualmente no la verdad no si la figura me gustó y me transmite lo que yo espero de una figura y al verla me moviliza y me lleva al lugar que yo espero de ese personaje la verdad no no me condiciona a mí tampoco me condiciona trato de focalizarme en los cómics tengo de película lógico no sé el 10% de la colección tiene que ver con personajes de película a mí lo que me pasa puntualmente es que cuando van a hacer el rostro el esculpido de un actor tiene que ser no te digo igual pero clavamos un 80% para decir yo tengo que verlo y tengo que ver al actor porque si me lo vas a dejar así medio como si se parece si lo miras de costado tiene un aire no no entonces de hecho de hecho es un tema mío de hecho hay muchas piezas que vienen como saben acá los secundores hay muchas piezas que vienen con dos o tres cabezas intercambiables y si la la que representa al actor no está realmente muy muy bien representada prefiero poner la otra absolutamente buenísimo y bueno y una derivada de eso sobre la pintura la prefieren acá expresar dibujos y sobre la pintura la prefieren realista más estilo que lo que hace Hot Toys digamos este no realista me imagino que está que está refiriéndose a un estilo Iron Man metalizado o un estilo cómic más satinado y menos brillante digamos mira yo creo que ahí depende que estés comprando vos fijate pongo el ejemplo que está atrás mío la línea media es bien comiquera y son colores más reales que resaltan más más fuertes bien basado en el cómic y la línea de arriba está más orientado en lo que es en película y son otras texturas otros colores más apagados depende también lo que vos estés comprando en base a lo a lo que terminás definiendo si buscas algo orientado a lo que es película vas a buscar algo que sea una textura y un color más real y si es comiquero sabés que son colores más estridentes texturas distintas depende que te hayas puesto el foco de lo que vas a comprar yo tengo una yo tengo una para los dos musión pose o pose dinámica ojo lo que responde ojo lo que responde con la verdad con la verdad y no podemos mentir porque Dani ya sabe lo que pensamos a mí lo que me pasa en particular yo no tengo una preferencia de una pose de antemano yo analizo cada pose en base a cada personaje y yo tengo como una especie de jueguito a ver los que estamos en esto coleccionando somos niños en cuerpos de adultos eso está claro y yo me hago como una especie de jueguito que yo trato de darle la pose más allá del personaje y trato de analizar como qué me está contando qué le está pasando psicológicamente cómo es ese personaje está enojado está pensativo trato de analizar todas las opciones que me da la pose independientemente del personaje una vez que logré sacar como ese perfil que me quiere contar ahí miro el personaje y analizo si son compatibles las dos si el personaje no va con la personalidad que me están tratando de representar en la pose entonces ahí la pose no me gusta tanto pero va independientemente de si es una museum pose o una pose dinámica voy más por lo que me quiere contar y aparte también uno a veces dice no, a mí me gusta más el cómic y ahí empezás bueno, ¿qué cómic? porque hay un montón de cómics de personaje ¿y cómo es eso? ¿y ahí cómo elegís? ¿el más representativo? claro, por ejemplo no sé bueno no voy a nombrar personajes pero hay personajes que a mucha gente le gusta el momento que tuvo en la historia mucho más loco más lleno de ira claro y a mí me gusta la versión o el segmento que tuvo en los cómics donde era más líder más pensante más inteligente y entonces es lo que por ahí Rodri le dice no, yo quiero que estás rompiendo todo menciónalo Diego, menciónalo por favor hablando de los gemelos fantásticos no, no, no no, no puntualmente estoy hablando por ejemplo del Bane del Bane que se anunció ahora que lo hizo Dani yo sé que el Bane irritado o furioso lleno de ira que acaba de romper todo le encanta a la mayoría de la gente y a la mayoría de los que siguen a Bane y a mí no a mí me gusta el Bane que Bane de chico se instruyó leyó libros siempre fue muy táctico siempre trató de ganar la cabeza de los enemigos en su caso de Batman y trató de entrarle por ahí y yo quería yo esperaba un Bane así más representativo de ese Bane que a mí me gustó puntualmente y entiendo que otra gente no pero por eso te digo por ahí yo si te digo mirá una musea un post o una casi musea un post para un Bane y por ahí por ahí claro por ahí para muchos no pega no calza y para mí fue perfecto claro claro bueno vos sabés que hablando un poco sin caer en la figura pero ya que lo mencionaste justamente algo que mucha gente no tiene en cuenta desde nuestro lado o al menos de mi forma de pensar es que yo lo que me fijo primero es cuando me toca por supuesto trabajar o proponer quizás la pose es qué hay en el mercado qué es lo que hicimos ya nosotros y qué porque la gente siempre va a querer algo colocado la gente yo creo que si vas a elegir una vez hizo una encuesta en Facebook y la mayoría quería poses dinámicas el segundo puesto era híbrido y bueno después quedaba la musea un post pero te tenés que fijar un poco en el espectro que hay y lo que si ya hay algo parecido no lo vuelvas a hacer de nuevo es como tratar de darle un aire fresco y a veces lo que me ha pasado es que cuando daces aire fresco la gente dice no esto no es es como que de primera se siente como que no es lo que esperaba y después le dejás un ratito mientras tanto en ese ratito te lo redan por todos lados obviamente pero cuando tienen ese ratito de esperar y de ver cómo funciona yo creo que ahí muchos dicen decantan en decir bueno por ahí si ya tenemos esta o yo ya tengo la otra muchos me han dicho che pero yo no voy a vender el que ya tengo no es que la idea es que no tengas que vender el que ya tenés la idea es que puedas sumarlo porque es distinto lo deberías vender o no deberías pero por ahí te daría más la sensación de venderlo porque es igual o es la misma pose entonces yo creo que por ahí también uno juega con esa psicología de decir ok demos a la gente algo que no tiene o que no hay en el mercado tanto o que no está tan visto por supuesto es un riesgo a veces es tomar esa ruta es hacerlo y ver qué pasa pero bueno no funciona no funciona y lo loco es que hablando un poco de esto también porque tampoco no es nada malo la diferencia por ejemplo justo haciendo hincapié Cyber Surfer y el Bane los dos son casi Museum Post o sea es más museo el Cyber Surfer pero la reacción con el Bane fue totalmente distinta a la de Cyber Surfer nunca entendimos bien por qué o sea si bien tiene más detalles y está haciendo un poquito algo más es un 20% más más dinámica que 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 Museo ponele y así la gente tuvo otra recepción entonces ahí es cuando digo yo te digo por qué sí dímelo por favor que por ahí se los trajimos amigos justamente no, no, no mi humilde opinión el Cyber Surfer es un personaje muy desconocido la gran mayoría no sabe realmente quién es es un personaje que muchos lo tomaron como la esencia de la película que hicieron en su momento claro se quedaron con esa imagen del personaje y lo único que veían era un tipo arriba de una tabla dando vueltas por por un mundo sí, sí, sí entonces no conocen la esencia en sí del personaje que muchas veces pasa eso también muchos artistas hacen enormes trabajos pero el desconocimiento esa es culpa nuestra del coleccionista que no lee o no nos empapa de qué virtudes tiene ese personaje lo lleva a que critique algo que realmente no tiene por qué criticarlo porque no tiene idea de qué quiso transmitir ese personaje no entendió la escultura yo creo que ese es un problema muy grande que hay Matías Faris preguntaba qué porcentaje de colecciones estas de figuras creen que son realmente lectores de cómics porque a veces uno se fija en muy de nicho quizás le termina junto en contra por no ser lo más popular pero bueno ahí figuraba un poco lo que decías vos hay gente que no tiene conocimiento de los cómics y entonces no lo aprecia de la misma forma es muy buena yo creo que está pasando mucho es muy buena esa chicos porque igual si te digo una cosa súper rápida yo por ejemplo yo trabajo en este rubro y no soy lector de cómics pero trabajo haciendo esto sacado de cómics por supuesto me empapo todo lo que pueda empaparme de ese personaje en cuestión cuando tengo que hacerlo y obviamente sin leer algunos ya me llaman la atención visualmente o un poco porque conozco la historia pero es como que si el artista tendría que leerse o ya haberse leído todos los cómics del mundo de todos los personajes es casi imposible o sea poder ser fanático me parece que al coleccionista por ahí le pasa algo también es como que por ahí te entro una figura cuento una anécdota súper rápida cuando yo estuve allá en un momento estaba cerca del Thor viene uno se me acerca me dice vos Daniel ¿vos culpiste? sí bueno dejame decirte algo no me gusta Thor no me gusta Marvel no me gusta absolutamente nada pero quiero esa figura porque me encantó entonces también pasa eso que tiene ese sentimiento de contrario que decir ok no me gusta esto pero la figura está buena o sea la puedo llegar a adquirir porque simplemente hecho está buena a ustedes en ese sentido ¿cómo lo ven? o sea ¿les tiene que entrar por lo del cómic? no porque me parece que tiene que ver también un poco hay muchas cosas para segmentar que por ahí es una charla que sería mucho más amplia pero el gusto empezamos por el gusto que simplemente a veces hay cosas que te gustan o no te gustan y por ahí el personaje en el cómic o en una película no te gustó y lo viste viste la escritura y te encantó andás a ver por qué porque a veces ni uno lo entiende pero decís esa la tengo que tener como sea y la tengo que tener y después me parece que es un tema también generacional nosotros los de nuestra generación crecimos yo por ejemplo crecí en mi casa con cómics de mi viejo y cuando mi viejo tenía los cómics que era pibe no existía Marvel por ejemplo acá no estaba era todo Batman Superman vos andás a decirle un Thor y no sabían quién era Thor y entonces yo cuando fui creciendo un poquito fui agarrando los cómics que tenía él y fui viendo cosas y qué sé yo entonces nosotros éramos más del papel y desde ahí y desde ahí por ahí adquirimos otro conocimiento hoy con todo cómo pegó el universo cinematográfico de Marvel todo el universo de DC y todo en el cine hoy la gente consume fíjate que tenés series en las plataformas tenés miles de películas todos los años ya te anuncia la que van a sacar dentro de cinco años con todo el cronorama de una tras otra y entonces mucha gente entra por ese lado y está perfecto y no tiene por qué conocer los cómics ahora lo que pasa es si cuando el artista realiza una pieza basada en un cómic ahí para analizarla si te gusta o no tenés que tener un concepto mínimo porque si no no te va a cerrar nunca no te va a cerrar nunca claro claro sí 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 totalmente yo a veces lo que me pasa es que trato de poner algo por ejemplo yo en el Hulk ese que vos tenés ahí atrás en el Gladiator yo la espada que tiene incrustada es la misma espada que está en un cover en el cover en el cover de Planet Hulk no me acuerdo el número no me voy a acordar el número pero me acuerdo que muchos me dijeron che lo de la espada es cualquiera ¿por qué puse una espada ahí? bueno claramente nunca tuviste los cómics a la mano o sea porque si no te hubiese dicho mira la espada que está para eso acá en Planet Hulk son easter eggs que por ahí uno pone para o el mismo del bicho me criticaron el bicho me dijeron ese bicho está bien que las criaturas hay que inventarla pero no sacaste bueno si lees el cómic te vas a dar cuenta he recibido normalmente las críticas que recibo o que recibimos en general los escultores de este rubro no te digo que son todas de gente que no conocen los cómics pero mucha es de gente que no tiene ni idea del personaje en sí cuando te critican algo del personaje cuando a mí me dijeron The Super Surfer por ejemplo no va con el personaje no pega con su personalidad me está cargando o sea no es que lo hice perfecto con mi personalidad pero es un tipo que es súper calmo que es pensador que es que es súper ¿cómo se llama esto? Contemplativo Contemplativo es la palabra Contemplativo etcétera y yo creo que tiene que ver un poco con esa personalidad que si no lo conoces es mucho más fácil de criticar sin saberlo pero por eso creo que la pregunta está buena si hay una gran relación si el coleccionista es un consumidor de cómics o colecciona porque le gustan visualmente la verdad que eso está bueno pero bueno ya lo respondiste también De hecho acá Yasser dice que él es fanático de Marvel y de algunos personajes de C y lo que le gusta de este Silver Surfer es que representa muy bien el carácter del personaje Muchas gracias Así que nada muy bueno Bueno ¿Sabés qué Dani? Tenemos muchísimas preguntas pero son preguntas como muy cortitas como para hacer pasar a la gente Bueno Todavía no llegó alguna pregunta que nos dé como para armar un debate Son más bien preguntas por ejemplo ¿Coleccionas solo figuras o también o también bustos dice Antonio? No Yo bustos no tengo Tengo solamente un casco de Darth Vader que de hecho fue una de las primeras piezas que compré hace mucho tiempo y después no Bustos no no tengo nada Yo busto simplemente que todavía no me llegó uno de Iron Man una Mark III Bustos Life Size en tamaño real y después Bustos lo que es más chico no en escalas uno en seis uno en cuatro no no colecciono Y acá también pregunta William pregunta ¿Valora la pieza por el escultor que la realizó la calidad de la pieza o por la calidad de la pieza así sea un artista no conocido o ambas cosas digamos Rodri bueno mira la gran verdad es que cuando uno compra una pieza de un artista sabiendo quién es el artista ya tenés una garantía de algo cuando vos compras una pieza de Dani tenés la garantía de la anatomía que es así vos sabés que anatómicamente va a ser una figura que va a estar inmaculada impoluta entonces el artista influye la verdad un poco al momento de tomar una decisión más si tenés el mismo personaje esculpido por distintos artistas pero igual la compra de la pieza va más allá de quien la esculpió también es lo que a uno le transmite a lo que uno ve a lo que uno perciba y cuánto a uno le guste o no la figura en su conjunto tiene que transmitir algo la figura cuando uno la ve bien eso está conectado justo a una pregunta apareció nuestro querido amigo y estrella del programa anterior Franco Carlésimo que dice hola lindos nos pregunta qué tan grande es el papel de la nostalgia en el momento de coleccionar ¿se entiende? enorme enorme sí enorme como que si la figura te llega a remitir a un momento característico de algo que viste cuando eras chico puede tener mucho más peso todavía que sí completamente mira yo te decía que yo me baso en DC y en Marvel sin embargo tengo por ejemplo estatua he comprado estatua de laberinto de la película laberinto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque porque nada veo eso y me acuerdo yo de chico y lo que me generó y encima por lo general por lo general son productos que no hay mucho en el mercado entonces sale algo y ahí ya es como que me pongo lo menos posibilito posible y de hecho dame lo que me quieras dar porque eso viene igual que no digo que esté bien pero ahí te das cuenta de cómo me pega a mí el tema de la nostalgia obviamente sí igual bueno Matías Caire querés saber cómo hacer la forma de la telaraña bueno cuando termine el live disfruta ahora el live y volvé para atrás y miralo de nuevo porque ahí le explicó todo el proceso Dani cómo hacer la forma de la telaraña así ya te queda a ver acá hay una pregunta que Miguel Gutiérrez nos está exigiendo que no lo estamos leyendo las preguntas dice ¿qué cosas tiene en cuenta al elegir si hay muchas figuras del mismo personaje? muy bueno o sea tenés mucho Capitán América o muchos Iron Man Spiderman ¿qué buscas? creo que igual fueron contestando esta pregunta ya por eso tampoco la metí fueron metiendo qué cosas la remiten de un personaje pero si tuvieras tres o cuatro ¿qué pondrías más en la balanza? mirá yo lo primero que contemplo también en ese momento dejando de lado el escultor es ver qué pudo hacer con esa figura a qué la pudo llevar esa figura es decir cómo pudo acompañarla para mí algo muy importante también en el momento de decidir qué figura uno compra es qué tiene pensado hacer con la misma es decir querés formar un diorama querés formar el equipo la liga o lo que sea que esa figura transmita en sí o si solamente la vas a comprar como para tenerla sola en un costado de tu casa independientemente de todos los demás yo ahí sí empiezo a evaluar otras cosas si hay bases que se le puedan llegar a unir si se fue formar un diorama y otros detalles y a veces perdón a veces se definen por cosas muy ínfimas que tiene que ver con esto que dice Rodri a ver hay un tema conceptual que es yo entiendo que el artista cuando realiza una obra realiza una obra única y la toma como el todo ahora los coleccionistas en esa obra va a ir acompañando otra colección y probablemente una línea o un set de personajes que tengan que ver entonces por ejemplo si tengo un villano y tengo para elegir dos o tres héroes de esa saga yo voy a tratar de elegir uno que sea como una especie de espejo la forma que se contrapongan que se miren que cuando los pongan al otro estén cruzando miradas que parezca que se van a enfrentar y no que cada uno está por la suya con su grupo de amigos y que no pasó nada y a veces se te definen con detalles también cosas que entiendo que el escultor por ahí no se tiene en cuenta es el tamaño de las estanterías entonces vos tenés estanterías a ver un estante promedio para los que coleccionamos uno en cuatro a ver todos tratamos de tener dos o tres niveles de estantería porque si no necesitas tener un galpón exclusivo para las estatuas entonces por lo general tenés estantes de 60 a 65 centímetros alguno de 70 y el de arriba que te llegue hasta lo que te llegue el pecho ahora bien la profundidad por lo general es entre 50 y 60 centímetros y entonces por ahí tenés una estatua que está muy buena comparada con otra pero tiene una profundidad superlativa te va a quedar media saliendo del estante y terminás decidiendo por el espacio y no por el gusto entonces que por eso es algo que discernimos con Rodri que él piensa de una manera yo de la otra yo soy de los que piensan que la base grande solo si es absolutamente necesaria y si me cuenta algo específico del contexto si no cuanto más chica mejor porque el espacio vale oro en coleccionar muy bueno ahí hay una pregunta relacionada bueno acá se vienen los bifes por dos motivos primero acá hay no solamente uno prefiere base grande de otra chica sino que uno es de boca de River fanático los dos no vamos a ir a ese tema porque se nos termina el programa se pudre todo pero para que sepas que también esa rivalidad va en varios campos de River Boca nosotros ya tocamos un programa en River Boca le pegamos un poquito a River obviamente porque justo nos tocó a Múnico Gallardo pero no vamos a ir ahí pero bueno así que pero para nada volviendo a las bases Rodri ¿qué onda las bases? las bases la verdad me gustan las bases importantes me parece que le dan un plus a la figura siempre y cuando si hay algo que dijo Diego que es verdad me influye si la profundidad de la base la profundidad de la base es un tema no menor por el tema de las estanterías por lo general si son entre 50 y 60 centímetros y ya si excede de ese volumen si ya es un problema y de hecho no compro la figura pero después que las bases sean altas siempre y cuando obviamente tienen que tener algún sentido lo van a poner arriba de una escalera para que es más alta y nada más la base tiene que transmitirte un algo también con respecto a la figura pero yo creo que la base le suma mucho te ayuda a terminar de contar la historia que te empezó a contar la figura yo creo que la figura empieza a tener una historia y muchas bases terminan de redondearte todo eso que te están contando si pasa también que perdón un segundo pasa que la base tiene que tener la misma calidad de diseño que tiene el personaje porque si la base es simplemente una base para que lo sostenga pierde un poco el sentido y a veces te pasa que te encontrás piezas con bases muy grandes muy imponentes pero es todo por decirte tierra y piedras entonces si me vas a hacer todo tierra y piedras no me hagas 70 centímetros de base porque no no me ¿entendés? porque está todo bien en que la base se ve imponente pero la realidad es que eso con 30 centímetros me lo solucionabas al cambio si me vas a contar un contexto y listo haz lo que quieras si quieres usar un metro usalo pero que me dé un contexto y que tenga la calidad de diseño y esculpido que tiene el resto de la figura no te vas a que ese dato para mí es oro por ejemplo porque a veces nosotros a ver el tamaño de las bases también va de acuerdo a el soporte de la figura si es una base por ejemplo no sé donde el personaje está haciendo algo medio dinámico y no hay manera de que una base chiquita la soporte por ahí va a haber un poco más de piedra y uno le trata de poner algunas cositas extras como para que sumen entonces eso está bueno también tenerlo en cuenta de no hacer por hacerlo no hacer porque va a quedar lindo y suma el contexto porque también yo sumo que las bases suman la composición o puede restar a la composición como loco o sea una base puede quitarle protagonismo al personaje de una manera olímpica o la puede enaltecer o directamente no sé que quede ahí como para que sea un soporte entonces sí realmente si las bases aparte vos tenés vos tenés piezas por ejemplo como tu Hulk que obviamente por la pose y el tamaño requiere una base grande después tendrás varias opciones en el análisis que harás para ver que le ponés o por ejemplo el Shuggernaut Maquette que está en el Danger Room el Shuggernaut de los X-Men obviamente necesita una base grande porque tiene que sostener un bicho que pesa no sé 30 kilos entonces eso se entiende ahora si no es necesario desde la ingeniería y no me vas a contar nada en este caso a diferencia de lo que uno piensa siempre cuanto más grande mejor para mí cuanto más chico mejor porque me entran más claro vos sabés que en Estados Unidos viste que está creo que Ikea es los que venden esceterías para coleccionistas ah mira sí sí para divinas con luces y todo te viene también vi que ya tenés lo sí sí y venden también unos cubos unos cubos de acrílico de alta resistencia que se ponen uno arriba del otro sí sí bueno acá acá en Argentina es como pueda no nos tenemos en ICI si no están no le confiaría poner 50 muñeco encima tenemos unas preguntas interesantes que tienen que ver con esta cuestión de los costos digamos los costos en la vida de un coleccionista preguntan es un grupo de preguntas así que se las tiro todas juntas si por ejemplo dicen comprar una figura costosa así sea igual a otra menos costosa si los hace sentir igual de bien mejor peor si cómo les afecta el costillo de ser conexionistas si les ha dado culpa comprar y cómo es el tema psicológico de todo esto si realmente atrás del coleccionismo esta cuestión psicológica del gasto en algún momento les hace pensar y decir no che no sé o al revés les da como un tema de sentir que pertenecen a una especie de estatus digamos o de o de o de sentirse orgullosos de su de su colección cuanto más cara sea la figura o cuanto más frondosa sea sea la colección bueno toda esa combinación de de cosas relacionadas al valor económico detrás de la del coleccionismo ¿no? mira a mí francamente me es indistinto una figura de 100 pesos o 100 dólares el tema es que a uno le gusta y le transmita algo creemos siempre lo mismo yo de hecho colecciono uno en diez que vale un 10% de lo que vale una premium forma y para mí la satisfacción es exactamente la misma cuando abro una uno en diez que cuando abro una uno en cuatro después el tema de los costos obviamente creo que todo coleccionista lo primero que prioriza es el bienestar de uno y de su familia no creo que nadie por comprar algún artículo de este tipo esté descuidando algún punto de su economía familiar yo siempre primero la familia y después si uno se puede dar un gustito bienvenido sea es así yo no creo que si bien es un es un hobby un poco costoso pero no yo no cuantifico la pieza por lo que vale sino es por lo que a vos te transmite al momento que la viste si te gustó o no te gustó y hubo algo muy importante que preguntó uno de los chicos que lo respondió Diego que es lo sentimental también vos podrías encontrarse una pieza que no es nada del otro mundo que es una pieza simple en silla pero te trajo un momento de trunfancio de algún otro tipo de recuerdo y por eso son tus piezas más preciadas claro y eso ¿y vos Diego? sí perdón perdón no 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 si seguí porque lo mío eres más sacaba la pregunta no a ver a mí me parece que en algún punto como cualquier cosa que uno hace junta colecciona siempre trata de apuntar a lo más que pueda ahora como bien dijo Rodri esto hay que entender que es un hobby que no es de uno sino que es de toda la familia porque invade la casa claro porque a uno se le vuelve más que un hobby siempre está al borde entre lo que es un hobby y es una especie de adicción estás todo el tiempo viendo ah mira justo preguntaban ahí si no era una adicción en algún momento bueno sí y creo que ahí está en uno saber hasta dónde hasta dónde poner el freno digamos cuando ya empezás a complicar yo te voy a contar un dato menor yo por ejemplo tiro las cajas y sé que sé que muchos me quieren matar y me odian por hacerlo ahora ahora la realidad es que los que conocen cómo vienen las cajas bien protegidas con todo el packaging el artbox el shipping box y todo te compras una pieza y es una caja con lavarropa y entonces vos decís ok compro tengo 100 estatuas ok ¿cómo hago para tener 100 cajas de lavarropa tenés que comprarte un galpón para meter las cajas nada más sí bueno para y a ver hay gente que lo hace y es absolutamente respetable que le ocupa la casa a los papás alquira un depósito o cierra un espacio de la casa y bueno y yo bueno yo para mí fue muy fue un cambio fue un quiebre que tuve que dar que que franco me decía tirala la tenés que tirar la tenés que tirar la tenés que tirar y yo me negaba hasta que un día dije bueno con los ojos cerrados la tiro y tengo hasta el video grabado de cuando el camión de basura se llevaba se llevaba las cajas porque yo no podía creer que estaba haciendo eso y fue una decisión después ahora me llegan acabo de abrir el coloso el coloso de Dani hace 5 horas la caja ya está tirada afuera te sentiste libre ¿entendés? ya está me liberé y con el tema de eso de lo que de lo que decían de o sea iba con esto a que cuando vos te empiezas a alterar las prioridades y más que un hobby empieza a ser un problema ya ahí vos te tenés que frenar o tenés que tener un amigo al lado que te pegue un cachetazo y te diga te estás yendo de mal esto es es así de simple y lo que decían antes que preguntaban que bien dijo Rodri con el tema del valor yo te cuento una historia de 3 segundos mi señora cuando era muy chiquitita yo no la conocía siempre se acordó que tenía un troll un muñequito troll chiquitito de llavero que lo perdió subiendo un colectivo y nunca más lo encontró yo estuve más de un año tratando de conseguir el troll del color que ella quería del llavero de cuando lo había perdido que era chica me costó literalmente literalmente 70 pesos argentinos ahora la felicidad que me dio haber encontrado ese troll y que le dio a ella haber encontrado ese troll que era el que había perdido chiquitita no hay estatua que lo pague entonces los costos es muy relativo una pieza por cara no es buena y por cara no te da un mejor nivel de colección te da una colección más cara nada más que eso para la gente del exterior 70 pesos argentinos sería algo así como 0,7 dólares pongámosle 0,5 dólares 5 centavos de dólar sí ponele sí perdóname una cosita más algo que me gusta a mí el coleccionismo es que yo lo disfruto mucho en familia nosotros cada vez que llega una pieza es un evento familiar es juntarnos abrirla disfrutarla ver dónde la ponemos cómo la acomodamos yo creo que eso está bueno es más vamos muchas veces casi siempre elegimos juntos entonces es un momento de unión donde todos disfrutamos de ver la figura de entenderla de investigar un poquitito más sobre ella entonces es un punto que es esta buena si lo tomás de ese lugar es muy sano para el grupo familiar muy bueno voy a destacar una cosa Claudito que la gente no sabía que Rodri es el esposo de Nati la psicóloga del programa ya la hicimos la psicóloga del programa y que el otro día cuando esto es una cosa intimidad tampoco tan íntima pero el otro día cuando Rodri recibió una figura el coloso me mandó un mensaje muy lindo familiar en la familia que la verdad que me emociona muchísimo porque esas son las cosas que yo siempre digo que muy pocas profesiones me las dieron en 15 años de carrera o sea he trabajado en varias cosas y muy pocas veces sentí que tanto sacrificio y esfuerzo detrás de una figura hizo que alguien por unos minutos dijo le voy a mandar un mensaje a Dani para que sepa lo que sentimos nosotros cuando recibimos esto y la verdad que creo que eso fue impagable así que acá en vivo te lo agradezco Rodri a vos y a tu familia un placer todo nuestro por favor lo mismo también que siempre manda ahí fotos y todo así que super agradecido lo perdimos para que lo perdimos de acá estoy la webcam viste como falla perdón perdón no estoy estoy acá de hecho justamente perdón va conectado a eso Guillermo Nigro preguntaba cómo hacen para que sus parejas los banquen digamos pero quería decir algo antes de que lo cortemos justo no 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 pasó nada que te iba a decir que eso de lo que vos hablás de los gestos no sé si puedo contar una infidencia entre nosotros yo te di a Dani le presté o le cedí momentáneamente el Hulk Gladiator porque a él no le había llegado y quería hacer una review y yo ya lo tenía y se lo di que de hecho te vuelvo a repetir tengo la cabeza de tu exclusivo acá que te lo haces y me emocionó mucho que me mandó una foto con su familia puntualmente con sus hijas y me mandó una foto agradeciéndome con sus hijas con el póster el art print y con la figura y qué sé yo y eso es el plus es el valor agregado que te da hice grandes amigos hice grandes amigos que muchos nos están bancando ahora viviendo que deben estar acá pendientes y hice grandes amigos y puntualmente me acabó de llegar un mensaje de Seba Sebastián Paz que vos Dani le mandaste una vez un saludo por el cumpleaños me pidió que te agradezca nuevamente el saludo y digo nada se trata de eso se trata de eso y lo que dice Claude del tema de la familia la realidad es que mi mujer cada vez que me llegan varias cajas me mira y me dice otra vez otra vez todo un quilombo otra vez que empezá que el espacio que reacomodar que rodar porque tratás de hacer espacio donde ya no hay y pensás y cambio A por B B por C C por D me entra una cosita así chiquitita en un costado pero pero de a poco fue acompañando hay un truquito que es cuando me dijo cuando me dijo que linda esa figura ¿la pediste? sí le dije para vos y ahí ahí le ahí le clavé una figura y hoy tiene hoy tiene seis o siete y entre ellas dice que el Hulk que el Hulk de Dani es de ella dice y entonces es como que bueno ya está si vos también tenés figuras ¿viste? nada qué sé yo el chimuelo de la película de cómo entrenaba tu dragón y un Mickey y qué sé yo listo ya está estás metida en esto y sí lo que me dijo que fue algo muy puntual que hablaban de antes la última vez que me llegaron creo que cuatro o cinco estatuas juntas me miró como diciendo otra vez lo mismo y al toque me dijo ¿sabes por qué te lo banco? porque sonreís como si fueses un chico me dice entonces ya con eso te lo banco y la verdad que sin ella sin el apoyo de ella sería imposible imposible ocupar el espacio de la casa que ocupamos con esto sería imposible sin el apoyo de la familia y es un gran consejo hay que compartirlo no hay que no hay que esconderlo no hay que esto es para compartir es para tiene que ser algo que se disfrute en familia así como uno disfruta cosas que las parejas tienen y uno por ahí no las entiende pero entiende que les hace bien y desde ahí acompaña no, no ellos no van a saber entender y no van a acompañar así que está muy bien justo acá decían que bueno que esto que las familias coincidan en esto del coleccionismo porque a veces algunos sienten como que claro gastar dinero en figuras y la persona no lo entiende y no lo comparte se vuelve una complicación quizás bueno pero pará pero pará si vos me decís se me rompió la heladera hay que cambiarla y yo te digo no tengo plata para cambiarla porque me compré el coloso el problema lo tengo yo no lo tiene totalmente 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 pero cuántas yo tengo que ordenar las prioridades y como digo tiene que aparecer un amigo como ahí el señor Rodrigo me tiene que pegar un cachetazo y decirme o te las ordenas vos o te las ordenas es así es tal cual pero pasa aunque las prioridades estén cubiertas pasa el otro día el lunes estuvimos hablando de gente que tenía problemas así de pareja porque sus parejas no los apoyaban en sus hobbies o en sus o en sus desarrollos artísticos etcétera estuvimos charlando un montón en el lunes en el miércoles desafiércoles lo charramos y qué importante no es poder tener compartir o sea creo que para mí la pareja la familia es importantísimo que uno tenga una gente que pueda ya compartir estas cosas si no ya hay una cuestión de base tan íntima de uno que no puede compartir y se vuelve es que yo creo que cuanto más lo escondés más la alejás a la otra persona lejos de esa sensación de que no si se lo escondo no me va a decir nada yo creo que escondiéndole generás un rechazo absolutamente mayor y que lo mejor como cualquier cosa en la vida es tratar de explicar sin enojarse al otro lo que es para uno y entender que bueno nada a uno le encantaría tener esto toda la vida pero el día de mañana hace falta otra cosa y bueno se venderá ya está como cualquier bien como cualquier bien material que uno tiene y decir bueno cuando lo tuve lo disfruté y listo ya está bueno vos sabés que haciendo un poco de referencia a eso no mucho por ahí encima con lo económico me acuerdo que hace un tiempo yo tenía un amigo que dentro de todo vicio fumaba también y una vez yo me había comprado me encantan los videojuegos los videojuegos son caros más caros 50 dólares cada vez más caros en Argentina son y me acuerdo que me dijo pero vos te das cuenta de la plata que gastás por año por año en juegos y así me acordó y le dije vos te das cuenta de la plata que vos gastás por año mucho más seguramente pero muchísimo más que yo y no creo que me haga a mí tan mal como lo que hace a vos que vas a gastar en medicina entonces hay mucha gente que por ahí estos son vicios que como dijo Carlos Chico como dijeron los chicos se pueden transformar en un problema todo lo que tiene que ver con el coleccionismo el juego lo que fuera tiene en su justa medida creo que es sano porque te hace bien ahora cuando se va un poquito a mambo me parece que ahí es cuando está el problema pero también hay gente que por ahí tiene otros vicios como por ejemplo bueno o el alcoholismo o el tabaquismo que aunque parezca que parezca una pavada realmente lo es y es mucho y hay gente que gasta muchísimo es mucho más insano eso que como decía recién Diego que se te dibuja una sonrisa en la cara cuando recibes un producto me parece que es válido en su justa medida si uno trabaja también para eso me parece que está bueno que uno se pueda dar ciertos gustos cada tanto creo que creo que es más sano que reventarse la vida a quien quiera hacerlo obviamente yo no estoy criticando eso sino simplemente diciendo que bueno a veces cuando uno va a criticar al otro también tiene que ver lo que hace uno a favor o en contra lo que pasa la persona que es adicta va a ser adicta ya sea a coleccionar a fumar a tomar a lo que sea el coleccionismo es el motivo que lo está poniendo es un medio en ese momento en verdad el adicto es adicto a la vida a lo que sea entonces no es que el coleccionismo es la adicción la persona tiene la adicción y se le despertó por el coleccionismo pero podría haber sido por cualquier otra cosa totalmente de acuerdo es hacer una acción sin ningún tipo de control digamos exactamente mirá acá acá tenemos varias preguntas seguimos con varias preguntas acá Richard Rodé dice ¿qué prefiere el coleccionista? ¿solo pura resina o con aplicaciones de tela? buena pregunta esa mirá yo te voy a contar mi caso particular yo tenía bastantes figuras que tenía en el mix tenía resina y tenía en tela y de a poquito las fui depurando la verdad que ahora con los esculpidos que están haciendo y la calidad de detalle que están logrando con las resinas yo creo que más que las capas posibles no es necesario agregarle nada y a mí me gusta más la verdad me gusta el esculpido mucho más que el tema de las telas con un tema de cuidado con un tema de conservar la figura impoluta me quedo más por toda una pieza esculpida pero susceptible al polvo etcétera exactamente el cuidado es infinitamente ¿cómo cuidan la figura? ¿la sopletean con algún aire comprimido? ¿cómo se cuida una colección de figuras que están abiertas fuera de vetrina? Diego bueno yo a ver yo no las tengo con vidrio exhibidas porque para mí el vidrio le mata mucho detalle entonces sí para mí el reflejo del vidrio no no la favorece y te lo linkeo con lo que decía antes Rodri por eso yo prefiero si las capas está bien porque las capas posibles es un tema también que ayuda a que la pieza no se venza y el peso y un montón de cosas y te permite darle la posición que vos quieras pero después prefiero sin ropa sin tela sí un paréntesis sin tela pero laburen bien las texturas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque nosotros no tenemos la posibilidad de armar una ambientación ideal para cada figura con cada luz específica con una lucita acá o nada allá entonces todo tiene una iluminación más general y entonces la textura es lo que nos va a dar nos va a dar profundidades nos va a dar distintos tonos luces sombras salud entonces la textura es fundamental para cómo se ve el producto final y al no tenerla con vidrio atrás el polvo el polvillo es un tema no te las daña no te las complica lo que sí tenés que hacer es como una terapia una vez depende de la cantidad de polvillo que entre en tu casa pero una vez por mes una vez cada dos meses yo tengo un pincel de maquillaje de los de rubor los gordos muy muy suave muy suave y tengo un compresor libre de aceite un compresor de aire libre de aceite y entonces con eso siempre dándole con cuidado porque tiene bastante potencia tiene la pistola entonces cuando batillas sale bastante aire y a la distancia que ya uno va tomándole la mano con eso le voy pasando y si quedo en algún huequito o algún poquito de polvillo uso el pincel pero el 90% lo hago con el compresor de aire libre de aceite fundamental el libre de aceite es como una certificación del compresor de aire ponele sí porque tenés el pistón acá igual Rodri trabaja con eso lo va a hacer explicar mejor pero digamos si vos tenés un pistón que trabaja con aceite puede desprender alguna gota de eso y la verdad que daña puede dañar la pintura en cambio el otro también tendrías que comprarle un filtrito para la condensación porque como sale el aire frío puede salir alguna gotita de agua pero sabemos que el agua es 100% menos dañina que una gota de aceite en la pintura ahí te das cuenta que son coleccionistas y ahí te das cuenta que yo no soy coleccionista y que las tengo porque las hago yo porque las mías yo hago como una especie yo las dejo que se llenen de polvo porque me gusta arroncono con el papel y piso no, no ni siquiera tampoco el weathering el weathering natural claro el weathering natural el battle damage sería el natural sería que la pieza sola se vaya añejando ahí no si ven mi colección me acribilla me la sacan como un hijo si adaptás a un chico te sacan los papeles bueno me sacan famoso abanico de papel de diario viste si no yo le doy a Mandy le doy a Mandy a mi hijita una franela y que las limpie bien no no hay muchas preguntas bueno que más muchas preguntas si acá tengo anotado un día un día tendríamos que mostrar el word que tengo armado compartirlo porque nunca vi tantas preguntas en el chat ya vamos ocho ocho páginas de word impresionante la cantidad de preguntas mirá Nicolás Campaña dice por eso no los hice tanto entrar al chat porque aparte somos cuatro uno más sí está bien pero bueno nos encanta que participen desde ya Nicolás Campaña pregunta ¿cuántos accesorios intercambiables son aceptables en una figura? ¿les molesta que algunas figuras vengan con un montón y no tener donde guardarlas? todo tuyo yo bueno no a ver a mí me vuelvo a lo mismo que con las bases en este caso cuanto más accesorios me das mejor porque tengo más posibilidades de de ponerla a mi gusto y a mi y a mi criterio ahora hay accesorios que son realmente innecesarios que no suman y y me pasa lo siguiente depende el tipo el tipo de pieza algunas vienen con la mayoría vienen con los cortes lo tienen lo que sería el antebrazo si muñeca o si depende del tipo de traje que tenga si tiene una muñequera o algo eso calza ahora muchas veces también el accesorio que vos le cambiás cambia aunque sea ligeramente pero cambia la pose y yo interpreto ahí que si ustedes esculpieron algo le dieron la forma anatómica exacta para la pose que me quisieron contar y entonces no me entra como puede ser compatible que tenga por ejemplo un brazo para abajo sosteniendo no sé un arma o un brazo para arriba señalando algo yo no puedo cortarme el brazo y cambiar la posición y que no se me modifique la parte pectoral muy bien muy bien la parte de la espalda excelente entonces digamos hay piezas si vos me decís me traes hay muchas que traen muchos accesorios que son distintos tipos de armas distintos la cabeza con máscara sin máscara con perfecto dame todo lo que puedas pero no me des lo otro que me modifica la esencia de la pieza y después para guardarlo agarro papel burbuja las envuelvo bien le pongo las cajas vienen cuando uno compra una pieza te vienen igual que cuando uno compra zapatillas te vienen esas bolsitas con granitos adentro anti humedad que no sé que tendrá adentro porque nunca la abrí el silica gel bueno eso yo siempre pensé cuando era más chico que eran grano de café o grano de arroz no sé pero más que no te lo comiste claro bueno y entonces trato de poner en la caja agarro una caja de lo que sea pongo un par de esos adentro para la humedad y después las piezas las voy envolviendo con el papel burbuja el papel de globitos que uno tiene el tic de apretarlo y que explote y esas cajas se van almacenando y las voy escribiendo afuera acá están accesorios de tal accesorios de tal y todo para tenerlo como ordenadito por si algún día quiero cambiarlas igual la realidad es que no cambié nunca ningún accesorio una vez que la armé como a mí me gusta las dejé siempre así ah mirá interesante eso también como que por ahí el accesorio te suma un poco pero no tanto vos Rodrigo no no el resumen es ese lo que acabas de decir y lo que dijo Dirito el accesorio es divino ni bien abriste la figura probaste viste que le quedó mejor yo la verdad nunca en la vida a una figura le cambié nada ni la cabeza ni una mano ni nada nada la verdad como las armé ahí quedaron ni para rotar para verla diferente de vez en cuando nada y que pasa yo les cambio la pregunta y que pasa si una figura te viene sin accesorios el coleccionista se va a decantar por otra que traiga más accesorios pero que no esté tan linda o que onda o sea cuánto peso tiene el accesorio a la hora de elegir una figura yo sé que más o menos respondieron esto pero yendo de la compra porque por ejemplo a mí artísticamente en mi forma de verlo yo no colecciono para mí las figuras no deberían tener accesorios las figuras deberían es como me imagino como no sé ustedes saben que claro me imagino no sé el David Miguel Ángel con la mano así que la mano para allá o ponerle un morral distinto cambiarle la cabeza los pelos no sé es como que me imagino que la concepción de la figura no tiene que basarse en saber que tenés que agregar algo más para que venda un poquito mejor o para que tenga ese efecto más de ah bueno pero trae esto también no sé en su caso es tan importante qué pasa si no viene con nada no Dani mira yo totalmente de acuerdo con lo que vos dijiste a mí la verdad no me influye para nada en el momento de decidir una compra los accesorios que tenga la figura hablando de lo que son por ejemplo las desayos o premium format las versiones exclusivas o regulares para mí es lo mismo no me dan ningún valor agregado la verdad y les ha pasado de usar una tipo no cambian nunca los accesorios pero les ha pasado de usar la versión que no es la principal de la caja o sea no lo cambio nunca pero si pongo la segunda cabeza bueno bueno hay un tema dale Diego dale vos no no por favor por favor dale no no que hay un tema hay que ver también que realmente la figura con el accesorio o con la con la cabeza principal que viene que sea la que representa la figura en sí y no que te pongan una cabeza que no sea la del personaje original y la del personaje original sea el accesorio me explico muchas veces la cabeza que te venden como el accesorio es la que representa más al personaje en su esencia que la que viene como principal en esas situaciones obviamente si uno se queda más con el accesorio pero la lógica sería que eso no debería de pasar mira un ejemplo es el Hulk que tengo acá atrás la versión regular viene con el casco y la versión exclusive viene sin el casco y para mí en lo personal el Hulk Gladiator tiene casco entonces y voy con la regular entonces me preguntás te cambia que eres la exclusive la verdad que en esa pieza me da exactamente lo mismo porque si me lo das no la voy a utilizar claro entiendo en cambio después si hay personajes que por ahí tienen dos cosas muy referentes un personaje que tenga una ametralladora y una katana a la vez y entonces voy a decir bueno si me lo das con la ametralladora capaz que a mí me gustaba con la katana entonces ahí sí dame las dos pero si no en el 98% de las ocasiones de hecho yo coincido con Dani para mí no deberían existir para mí debería existir una sola versión bien una estatua sí bien pensada bien pensada bien analizada pero dame una porque aparte a mí me gusta comprar lo que vos me querés vender vender no vender de la venta del producto sino lo que vos me querés contar igual lo que de una manera yo no creo que ustedes capaz corríjame ustedes que son escultores piensen en un diseño y piensan cuatro variantes para ponerle ya el diseño me parece que es más común una necesidad que tienen para darle un extra al coleccionista pero que es secundario ustedes cuando lo piensan y lo que sale de sus mentes imagino yo que sale de una manera yo quiero esa la que vos creaste sí 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 lo que pasa es que a veces uno ya sabiendo cómo se maneja el mercado tenés la necesidad de no te digo de concebir la pieza pensando en los accesorios pero tenés que tener más o menos un poco en mente qué puede ser ese exclusivo lamentablemente para mí porque yo odio eso o sea odio que tenga que tener un exclusivo pero es como también vos pensás que si las empresas lo sacan de repente los coleccionistas se vuelven locos porque no todos opinan como ustedes lamentablemente porque a mí me parecería mejor que por ahí no sé no sé qué podría qué podría suplantar el accesorio para ustedes esa es una pregunta está buena si las empresas deciden sacar los los exclusivos y sabiendo que los coleccionistas van a decir van a pegar el grito al cielo como se dice acá en Argentina qué podría reemplazar ese accesorio por ejemplo un arte de caja un 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 print tiene un reemplazo o o no los dejé mudos no 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 estaba pensando pero la verdad no 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 creo que uno cuando compra la figura la compra por la figura en sí no la compra pensando en el accesorio ni en el adicional y el extra que traiga a uno le gustó la figura y la decisión de compra la toma en base a lo que la escultura le transmitió claro no creo que porque te agreguen una cabeza un art print una moneda o lo que sea uno vaya a decidir comprar esa figura no creo que agregue un valor algo extra a la figura en sí misma para mí yo no creo que haga que vos la compres o la deje de comprar pero por ejemplo un detalle que a mí me gustó mucho y sobre todo a mí que tiro las cajas es que por ejemplo en algunos casos como el Hulk y el como hablaba antes del Shaggernaut las más paquets no se hicieron con Artbox y sí mandaron unos prints divinos que de un lado tiene como las especificaciones de cómo armarla porque son un montón de piezas y tienen mucha ingeniería y del otro lado el art print que representa el momento del personaje entonces si yo a eso lo encuadro y lo pongo atrás de la estatua me queda perfecto entonces eso fue un valor agregado que a mí me dieron que no es fundamental pero sí me sumó mucho a mí eso me gustó es un detalle que me gustó mucho bien es más fácil aparte un print que una box que guardarte la box Claudito te hago una salvedad son 12 menos 10 tenemos que todavía avisarlo de esto de coso yo te diría hagamos una última pregunta hacerte la mejor tenés en tus manos el poder y la responsabilidad de elegir la mejor pregunta de la noche para cerrar vamos que tengo una ahí guardadita en realidad hay dos pero una vamos con dos la hacemos cortita dale dale una Sebastián Sebastián Emanuel Paz dice socialmente disfrutan compartir las colecciones con amigos o prefieren la privacidad disfrutarlas solos habíamos hablado igual un poco de la familia pero esto como que extiende a más a los amigos ¿cómo lo viven? es ese río este muchacho lo conocemos Sebastián Emanuel Paz es el Sebastián que Dani le mandó el saludo así que sabe que lo compartimos con amigos y nos hicimos todos Rodrigo, Seba y un montón de otros chicos nos hicimos todos amigos con esto así que lo más lindo es compartirlo y la verdad vamos un grupo hermoso un grupo muy muy lindo gracias al coleccionismo que eso está muy bueno muy bien y vamos con una pregunta que esta sí está está buenísima va me parece como que es interesante creo que no la tocamos todavía no la otra más o menos no mentira pero era como el final a ver ¿qué hace un coleccionista cuando se le acaba el espacio para las figuras? ¿dejan de coleccionar o reemplazan y si reemplazan ¿qué tienen en cuenta? Miguel Gutiérrez mirá lo primero que uno le pasa cuando pierde el espacio es que se quiere matar porque sentís porque a ver lo lindo del coleccionismo no es llegar yo creo que el día que llegaste a donde vos querés se te acabó la pasión lo lindo es ir recorriendo el camino y el día que te cortan esa posibilidad es como que decís ¿y ahora qué hago? indefectiblemente si no tenés opciones económicas para ampliarte o alguna cosa de esas y lo que te va a pasar es que cuando te guste una pieza vas a tener que reemplazarla por una anterior yo no pienso y no imagino dejar de coleccionar sí reemplazaré cosas espero que para ese entonces el gusto me vaya evolucionando y me haya cambiado al punto de que algunas cosas ya no me gusten tanto entonces no me duela tanto desprenderme de esas para incorporar las nuevas y si no bueno será cuestión de elegir la que menos duela o persuadir a los hijos que lleguen a vivir solos aunque tengan 10 años o sea bueno es hora de emancipar dame tu pieza ¿qué pensarían si te dijera ya que los pudo criar en la calle como cuando éramos chicos nosotros que los piden los abuelos claro y vos Rodri que sí básicamente lo que dijo Diego yo por ahí colecciono hace un poquito más de tiempo que él y yo ya empecé en un momento a depurar un poco y a rotar un poco la colección ¿y se vende se compran figuras que es fácil conseguir compradores? a ver depende el momento depende como siempre el momento hoy no sé cómo estará el mercado creo que debe estar bastante más duro pero sí la verdad que siempre hay gente que se interesa de piezas yo de hecho la eternidad la renové toda y no tuve mayores problemas perfecto buenísimo bueno la verdad que creo que con eso tenemos muchas preguntas igual ya está hacemos otro otro encuentro con los chicos los comprometemos en vivo ¿se copan otro encuentro chicos en algún momento? yo me copo si me dejás pasar mi Instagram sí por favor pase su Instagram ya mismo el tío para nada yo tengo ahí un par de figuras que voy subiendo voy sacando fotos estoy tratando de incorporar todas mi Instagram es el novenoarte el novenoarte con dale con guión bajo entre palabras pero con espacio igual llegan y nada si me acompañan y me apoyan es cero comercial es simplemente para mostrar mi colección no busco nada a cambio así que solo para apoyar el vicio yo acá publiqué su Facebook el de Rodrigo el de Diego por si quiere estar en contacto y también el link al grupo de coleccionistas ¿cómo es? coleccionismo o coleccionistas coleccionistas hay show argentinos en el grupo de Facebook buenísimo buenísimo espectacular bueno también nos queda lo del Ibel el videito del Ibel si para que ponga un poquito el videito del Ibel esperen que los voy a dar acá que les comentamos a la gente nuevamente con Clavo vamos a participar con los jurados que se quedan por supuesto ¿comieron chicos que ustedes ya todos comieron? ¿los tres comieron? sí lógicamente Dani me tenés laburando acá todos los viernes sin comer Dani 100 kilos y no comía antes del Ibel a la una de la mañana ya no podía yo no comí todavía no comí me comí las gallinitas algo tipo Mirta Legrán algo Mirta Legrán no podés hacer comiendo estaría ojo podemos hacer uno ojo sí bueno lo habíamos planificado lo habíamos planificado para la intrusionista ¿te acordás? pero sí pero Rodri ya lo tiene registrado ajá claro lo tengo que pedir de hecho hacemos otra cosa metemos una mesa el próximo encuentro el encuentro número 2 lo hacemos con entre la mesa en la figura perdón en la mesa ponen la figura y los platitos ahí vamos comiendo un poco está bueno y yo hago el asado y yo hago el asado listo ya está de hecho mejor Raúl cuando se pase la cuarentena lo hacemos desde la casa de Diego todos juntos ahí nos vamos así nos matamos a Diego ponemos mi casa y que digo el asado ahí está con donde quieran con donde quieran esto es camaradería esto se armó ahí se armó bueno espero que le voy a poner un cachito si le pretene completa ahí está vamos a poner el videito acá hola chicos están listos para participar en nuestro reto donde vamos a dar mil dólares en efectivo y más de tres mil dólares en premios solo hay que registrarse y asistir a nuestra webinar informativa donde ahí vamos a explicar exactamente cómo participar en el reto vamos a crear un modelo en ZBrush pero pueden complementarlo con el programa que quieran Blender Mayas Max así que no se pierdan esta gran oportunidad de ganar nuestros premios y aprender con LibreStudio registrense ahora y los esperamos en nuestra webinar informativa saludos hola chicos les comentamos acá a la gente que ahí está que estamos podemos participar con Claudito como un par de jurados de este concurso de Lidl en donde bueno ya que avisaron todos los premios también vamos a estar entregando pronto no sé Claudito vos ya empezaste con lo de los cursos no no nos dieron porque esos eran para lo que viene después ah para lo que viene después era para lo que viene después listo estoy totalmente desorientado estoy totalmente desorientado tengo muchas cosas para hacer gente en la semana pero en algún momento vamos a tener varias cosas no solamente voy a tirar acá un no lo voy a comprometer en vivo seguro me están mirando es un amigo de Estados Unidos que vamos posiblemente posiblemente más que posible un 80 90% de seguridad vamos a empezar a hacer algunos regalos importantísimos al público mientras más público mejor de figuras escuchen gente lo que estoy diciendo de figuras tenemos alguien que nos va desde Estados Unidos a patrocinar más que patrocinar ayudar mutuamente vamos a ayudar mutuamente a que tanto el coleccionismo crezca desde nuestro lado aportando un poco lo que hacemos día a día por supuesto acá también hoy creo que los chicos dieron un input espectacular en lo que respecta al coleccionismo qué se trata qué se siente qué cosas se tienen en cuenta entonces del otro lado vamos a tratar de regalar porque va a ser un regalo alguna que otra cosita interesante para aquellos que participan siempre que nos apoyan que nos siguen así que estamos ahí en tratativas estamos en tratativas preguntan qué parte del cuerpo hay que vender para ganarse la pieza ninguna todavía tenemos que decidir con cloud cómo va a ser el sistema porque si lo hacemos por sorteo de páginas dicen esto está trucado si lo hacemos para ganarse una figura van a tener que verse los 15 lives y los otros cuatro bueno bueno pará porque eso es cierto o sea la mejor que se nos ocurrió es hacer una pregunta en particular y quien haya visto difícil el primero que responda automáticamente se lo lleva sea en los cursos que vamos a estar sorteando luego o estas figuras que posiblemente van a estar en el canal patrocinadas por un amigo que luego cuando cerremos todo vamos a estar comentándoles y muchas otras cosas más con el futuro en el futuro digo que bueno el canal de a poquito va creciendo estamos obviamente con cloud intentando hacer que esto sea cada vez un poquito mejor por supuesto ya cada viernes nos estarán ayudando como en el caso de hoy de Guit y Rodri y obviamente vos también Claudito a que este canal crezca al canal de Claudito también que crezca es un placer para mí poder estar acá compartir este momento para mí es una charla entre amigos en la cual aprendí muchas cosas hoy que ojalá que también espero que ustedes hayan aprendido mucho que se va a volver a repetir ya los comprometimos en vivo los chicos se vuelve a repetir y que vamos a tener para el próximo programa también artistas otros colegas gente como estuvo Nati en su momento del palo que no tiene mucho que ver con el arte en sí pero sí para que nos ayude un poco a la parte humana a la parte del artista la parte más integral así que vamos a ir sumando de a poquito creo que no me queda más nada en el tintero más que agradecerles infinitamente tanto vos Claudito como siempre por la gran mano más que mano por esta participación no lo voy a llamar más participación es el es mi co-keeper para esta co-conducción por así decirlo porque es así es así la co-conducción que sería muy muy difícil de hacerlo sin vos más que difícil sería no tan agradable y no tan disfrutable como yo lo disfruto y sé que la gente también y por supuesto un placer enorme enorme y un agradecimiento infinito a Diego y a Rodri que hoy se prendieron con esto hasta 12 de la noche acá estuvieron que comer por a las 7 de la tarde para que no les haya ruido de la panza así que gracias chicos Créeme que no solo fue un placer haber participado acá con ustedes sino que además y lo digo de verdad de corazón vos sabés que es así para mí fue un honor estar acá presente nada a veces yo creo que ustedes no toman dimensión de de quiénes son qué hacen y cómo nosotros los miramos los admiramos y nos 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 idiotizamos cuando los vemos porque son nuestros rockstar y y la verdad que para mí estar no no pero lo digo de verdad porque vos pensás que uno basa su su hobby y su vida en esto y y tener la posibilidad esta de compartir un momento acá tan agradable y tan ameno y sentirse tan cómodo para mí fue un absoluto placer genial gracias sumar al viejo diguito también las gracias a ambos por abrirnos las puertas invitarnos y resaltar mucho la sencillez y la humanidad que tienen que es un valor muy importante en la sociedad así que gracias de verdad bueno hermoso hermosa plaza que hayan pasado un buen momento también que se hayan divertido un montón de preguntas normalmente hacíamos participar a la gente pero hoy había tanta cantidad de preguntas que era una tras otra y quedó un montón por hablar de esas notas que habían hecho espectaculares súper analíticas está buenísimo así que nada desde ya gracias gracias Dani de nuevo todo esto para mí es un placer cada viernes es como esa salida en vez de salir quedarse y bueno los chicos que le pusieron la mejor toda la onda un nivel espectacular una sencillez también se nota que son dos personas que trabajan un montón que son súper sencillas que tienen una conexión espectacular y así toda la predisposición de como si fuesen amigos que nos conociéramos hace un montón de tiempo yo los conozco hoy digamos claro es que nosotras a vos te conocemos hace un montón una cuestión en un solo sentido pero nada un placer ya sabemos que vos no respondes preguntas no le des preguntas de mucha gente eso desde ya si algo me caracteriza es olvidarme de responderle a la gente nada chicos un placer Dani como siempre te toca cerrar gracias a todos perdón gracias a todos y a todas las que están ahí viéndonos más de casi 300 personas tuvimos hoy increíble excelente y realmente de nuevo esto lo hacemos nosotros lo disfrutamos mucho lo hacemos para ustedes por y para ustedes porque esto es sencillamente es para que ustedes se animen a esto a coleccionar se animen a a exponer sus miedos con las preguntas a las psicólogas se animen a descubrir el mundo de la escultura se animen a ver de nuevo Dani en toda la hora modeló ese Spiderman espectacular en realidad no en el modelo antes no me atribuyas pero tiraste todos los detalles les explico que es lo que hice para que vean que no estuve acá el cohete simplemente yo tenía este que era un poco más Toon que fue la idea de hacerlo cuando fue la otra presentación y aplicando las técnicas que vimos hoy un poco de esto de Poligroup selección máscara etcétera traté de darle de un poquito de algunos efectitos distintos como ven acá no sé buena mascarita los lentecitos etcétera así que bueno estuve haciendo un poco eso de fondo viendo que no me quería perder mucho lo que decían los chicos entonces también estuve ahí a media máquina pero bueno creo que complemento lo que dijiste vos Claudito siempre en este programa no sé si se dan cuenta es muy difícil irse las despedidas duran minutos son eternas pero no me importa corta vos no corta vos claro corta vos pero de verdad es que cuesta porque uno la pasa tan linda y sé que la gente del otro lado también sé que si está acá porque lo está disfrutando por eso también le agradezco muchísimo como dice Claudito el programa este lo hicimos para para usted gente pero también ustedes hacen el programa con sus preguntas con su participación compartiéndolo luego dejándonos mensajes ayudándonos a que esto crezca y a entender qué cosas mejorar hacer cambiar o lo que fuera para que haya mucha más comunidad sabemos que esto es algo de nicho o sea que la escultura digital sobre todo es mucho más nicho que el arte digital en sí pero lo que estamos intentando hacer con Claudio y con todos los invitados es que justamente que deje de ser un nicho que se vuelva como decimos siempre con Claudio algo que no sea una opción sino que sea digamos una opción de descarte esta profesión sino que sea una primera opción y yo creo que como hormiguita de a poquito granito de arena por granito de arena creo que no sé si lo estamos consiguiendo pero les aseguro que estamos en el proceso de hacerlo y con muchas ganas de que esto algún día se transforme en eso en algo que realmente mucha gente lo disfrute aprenda de y que que quedamos todos juntos y que nos conozcamos mucho más que para esto también sirve el chat como les dije compartan sus cosas compartan sus laburos así como recién dieguito compartió su instagram para que mucha más gente lo siga y vea lo que hace acá no hay plata de por medio acá no hay nada es simplemente compartir y hacer correr la voz que creo que es lo más importante así que gente ahora sí soy el que voy a cortar el teléfono les mando un beso grande a todos un beso enorme a dieguito a rodri a vos clau a toda la gente que nos mira por supuesto ahí de fondo a mi esposa que está siempre firme y cuidando de las peques a mi madre a mi padre a mi hermano a toda mi familia que están ahí y a todos los que me conocen a todos los que me conocen a mi familia aparte a mi suegro a todos que siempre están ahí que mandan comentarios y el otro día me dijo mi suegro otro día que le dijo a mi laure decíle a clau que no me leyó el comentario que le mandé a la ley mi suegro escuchate clau pero que pasa ahí te zarpaste clau no puede ser no puede ser decime quién es tu suegro que nos acomodamos se llama Jorge Selva mi suegro así que tenés que la próxima cuando veas a un Jorge ahí tenés que tú tenés que agarrar vos tirame los que son bip los bip estos son bip los bip no se pueden y ah pará te cuento otro mucho mejor todavía mi mamá hoy me están prendiendo fuego pará mi madre me dice che te maté como 5 comentarios y hijo no lo veo ninguno yo no es clau porque lo traté no yo usted dígame señora dígame yo soy la mamá de Daniel léeme por favor los comentarios claro tiene que decir soy Daniel soy la mamá de Daniel soy la mamá de Daniel etc pero bueno acá dicen que hay que acomodarlo con más mandonga hoy me prendieron fuego pará vos compartís la pantalla antes de cerrar si comparta comparta comparte para que te doy el acceso ah no no tengo permiso pará pará que te voy a permitir el acceso de compartir pantalla donde estás bueno sabes que necesito más sueldo ahí está ahí está bueno estamos en cuarentena no se puede pedir aumento ahora ah bueno bueno pero yo lo hago a ver si se ve pará no sé si se llega a ver chiquitito quizás se ve esto es todo lo que escribimos hoy o capaz que no sé si hay que a ver si se ve ahí pará que no sé dónde estás compartiendo ah no pero se ve pero se ve ah pará 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 ah se ve una partecita uy cómo hago esto voy a poner así a ver ahí ah no sé si tenés otra escena que se vea en primer plano uh pero andás a ver puedo tocar cualquier cosa pero igual ahí se ve ahí se ve hay un montón de cosas ven que hay ven todas estas páginas o sea que son ocho páginas de Word ¿sí? mirá cómo se quedan todo esto todo esto es suyo digamos ¿no? mirá que la audita este así que ahí se ve ahí se ve mejor ocho páginas de Word que fuimos escribiendo hoy digamos así que todo eso todo eso de ustedes gente este hacemos lo que podemos pero pero igual me encanta que se que se enojen para que vean lo especial que es que les leo unas preguntas acá no leemos cualquier cosa salvo salvo los de la familia de Dani que no sabía que era la familia de Dani por supuesto este si no se asumió ahí te digo que discúlpeme mamá de Dani si ahí te si la vez que vengas para acá cuando vengas el platito la porción de comida va a estar un poquito reducida te digo me parece que si vos tirame los nombres yo porque no conozco a tu familia todavía conozco a tu círculo digamos tu tu esposa y la nena digamos ahí está bueno gente ahora sí la pasamos genial nos vemos el miércoles que viene Clavito con lo tuyo no lunes 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 de feedback ya no hay más de esa miércoles nos despedimos en realidad acordamos con la gente que vamos a hacer temporadas de desafío así que terminó la primera temporada vamos con los lunes de feedback lunes que viene si podemos lo tenemos a Dani pero Dani está mido a full así que vamos a tratar de hacerlo posible de estar ahí por supuesto por supuesto bueno nuevamente gente Clavito Rodri viejito gente a todos gracias nos vemos besos